El aire, la nueva hora en 515, son las 9 de la noche, estás en la pop Es una época en la que escasean las ideas en televisión Cuando los realities se repiten una y otra vez Y las caras son siempre las mismas Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente Como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina Están destruyendo sus receptores televisivos Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento Reduciéndose a polvo Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs La tendencia ha cambiado Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio Y auriculares Pasajeros que suben a taxis Y piden a los choferes que suban al volumen Porque quieren escuchar atentos Familias que se ven de una caja boba que las distraiga Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados Y que disfrutan cada hora juntos Chicos y chicas de todas las edades Que escuchan y comentan lo que pasa En sus grupos de WhatsApp Las noches de la Argentina están cambiando Casi una Todos unidos en un mismo programa de radio Un lugar donde los oyentes son protagonistas Historias de terror reales Contadas en primera persona Bienvenidos a este viaje de ida Esto es Noche Paranormal Bueno, mi historia es la siguiente Le pasó a mi madrina Vivía en Remedios de Calada de San Martín Compraron una casa Cerca de las líneas férreas que están ahí De los galpones ferroviarios Y bueno Supuestamente Pasó un tiempo Estaba todo bien Y de repente Tenían un perro Doberman Y lo dejaban dormir Adentro Y se iba A un pasillo Que daba todas las puertas Tres o cuatro puertas Y se volvía loco El perro a la noche ¿Viste? Se volvía loco Le salía abajo de la boca Y se volvía re loco De repente Una vuelta Mi primo se queda solo Rodrigo Y lo llamaban De abajo de la cama Me decían Rodrigo, Rodrigo No sé Y él Jodiendo Que se yo No quería mirar Para abajo de la cama Porque le daba miedo Eramos todos Eran chiquitos Y agarró una caja de fósforo Y la tiraba para abajo Agarró un fósforo Y la iba tirando Para que se queje el hermano O el que sea Y cuando miraba para abajo Se le acabaron todos los fósforos Miraba para abajo Y no había nadie El loco Se fue en calzoncillo A caminar por la vereda Quedó como Shockeado en ese tiempo Lo encontró un vecino Bueno Otra vuelta Estaban todos Por comer un asado Un domingo Estaban Estaban todos En Afuera Estaban todos los platos Arriba de la mesada Y se cayeron todos De golpe Una de las últimas noches Mi tía se tuvo que ir Pero una de las últimas noches Se le empezaron a mover Todas las luces Estaban todas las luces prendidas Y se le empezaron a mover Todas las luces O se levantaba Y Habían Todos los cuadros Estaban torcidos De la casa De las fotos De los niños Estaban todos torcidos Y bueno Resulta que vino Un Sacerdote O no sé Quién fue Alguien Dijo que Que sí O sea La casa estaba Con un Estaba con algo Muy negativo Digamos Y Y bueno Con el paso del tiempo Se enteraron Que había muerto Una persona Que la había Lo iban a llevar A un loquero No sé qué onda O a un Y se murió En la puerta De la casa Yo fui una vez sola A mí no me pasó nada Pero Me hubiese gustado Que me pase Algo por anormal Algo así Inexplicable Digamos Te escucho De vez en cuando Y a veces Me encanta Me encanta Antes te escuchaba más Porque estaba Con una piada Que le gustaba mucho Bueno te mando un abrazo Que estés bien Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas noches Mi nombre es Matías Bueno te cuento De mi experiencia Panadormal Me acuerdo que Cuando yo tenía Más o menos 16, 17 años Siempre Me pasaba jugando al fútbol Con los chicos De la escuela Y una vuelta Había jugado como Tres partidos Me acuerdo Al día Estaba súper cansado Y la cama de mi mamá Era hiper mega cómoda Y siempre me dormía Una cita ahí Y Cada vez que yo dormía En esa habitación Siempre me agarraba Parálisis de sueño Era una locura En el sentido Dormía ahí Y era parálisis de sueño Y me acuerdo que ese día Estaba ahí Pero me había cansado Me dormí Me agarro parálisis de sueño No podía despertarme Estaba desesperado En el momento Que me logró despertar Miro Entonces Bueno Voy a cierro El menor rato más Bueno Apenas cierro los ojos De vuelta Parálisis de sueño Me vuelvo a asustar Me despierto Y digo No, no puede ser Dos veces seguida Entonces Digo Bueno Ya estaba Me voy a dormir Dormo en la tercera vez Y en la tercera vez Me agarra de vuelta Parálisis de sueño Y siento como que Una presencia Entra dentro de mi cuerpo Pasa por arriba mío Y se mete en mi cuerpo Y no me dejaba respirar Estaba como que Que me ahogaba Entonces nada Ese día me despierto Era de tarde Me acuerdo Eran como a tipo Siete, ocho Me despierto Bueno Hoy como es lo normal Hoy como Y a la noche Voy a armar la meditación Siempre tengo O sea, acostumbre A dormir boca abajo Y mi mamá Se levantaba A las cuatro de la madrugada Para ir a trabajar Cuando se fue a trabajar Eh, tipo Cuatro de la madrugada Yo estaba dormiendo Boca abajo Siento como que Encima en mi casa Estaba yo solo Siento como que alguien Eh Se me sube arriba De la cama Como que iba apoyando Las manos y brazos Subiéndose De De abajo Para arriba Eh Lentamente Y dije No, no puede ser Si no hay nadie Y nada Cuando Pasa eso Digo Me lleno de coraje Y digo No, me tengo que dar vuelta Me tengo que dar vuelta Me tengo que dar vuelta Y cuando me dio vuelta No había nadie Así que nada Eran Cosas que Que pasaban en casa Y tal vez se escuchaban Que se movían las sillas Y esas cosas Pero ese día Me pegó un julepia Me pegó un julepia Y Nada Tuvo que venir un hombre A mi casa Porque a mi mamá Le habían pasado Varias cosas También Había visto muchas cosas En mi casa Tanto ella como yo Y nada Tuvieron que venir A limpiar mi casa Y después de esa limpieza De mi casa Ahí Todo se normalizó Hasta el día de hoy Nunca pasó Gracias a Dios Nada Así que nada La verdad Me encanta tu radio La vengo escuchando Siempre que vuelvo al trabajo La vengo escuchando Así que nada Te felicito Y me encanta Así que un abrazo A todos Contanos tu historia paranormal En vivo Llamando al 11 27 84 10 73 Grabala en audio Y enviala por whatsapp Al 11 27 84 10 73 Hola Héctor Bueno Hola Mónica Buenas noches Yo les quería contar Primero de todo Gracias Héctor Porque yo hace mucho Detecido Y yo viví Una experiencia paranormal Que la conté Hace unos años Por esta misma radio Y ahora me pasó Hace un año Tuve que dormir A mi perrita Y bueno La tengo quemada La tengo en mi casa Y todas las noches Ella dormía En el sillón siempre Y cuando yo iba A la habitación Ella me seguía atrás Cuando apagaba Todas las luces Seguía atrás Para subir a la cama Y dormir conmigo Siempre lo hacía A la noche Y bueno Desde que no la tengo Ahora todas las noches Yo termino De apagar las luces Me voy a acostar Y siento sus patitas En el piso Es de flotante Siento las patitas De ella Y siento como sube A la cama Un montón de veces La primera vez Me asusté mucho Porque siento Está al lado mío Ella dormía Como si fuera una persona Acostada De costado Y Y Y bueno Y muchas veces Me pasa que Que duermo con ella Que la siento Siento que está atrás Que me Está apoyada Sobre mi espalda Y siento sus patitas Todas las noches Y bueno Yo sé que ella Yo sé que ella Es como que me protege Yo siento eso Así que bueno Esa es mi experiencia Con mi mascota Así que bueno Saludos Bueno eso me ocurrió Hace como dos meses ¿No? Yo estaba en el puesto de guardia Porque trabajo en seguridad Estaba en mi puesto de guardia Y aparentemente Siempre las dos Se salen gente De trabajar Y a A retirar su auto ¿No? Entonces yo lo que atiné Fue agarrar mi llave Porque vi Una persona Una persona que Supuestamente salía De trabajar A retirar su auto Y yo Cuando salgo de la garita No lo vi más O sea que Para mí fue un fantasma Atiné agarrar mi llave Porque esa persona Venía caminando Aparentemente Salgo afuera Salgo a Desperdí la vista Y no lo vi más Y para mí Que era un fantasma 11 2784 1073 Hola Héctor ¿Cómo estás? Buenas tardes Me comunico ahora En estos momentos Porque después Ya se me hace imposible Porque tengo dos bebés Chiquitos Y bueno Me llevan todo el día Y a veces No puedo hablar Bien Te hablo por allá Por el 2000 2017 Llegando a 2018 Yo vivía en una casa En Pilar Bueno Mi papá ya pronto Va a cumplirse 15 años Desde que él falleció Y la verdad Que entre todo El núcleo familiar A quien más afectó Fue a mí Y bueno Recuerdo que era un día El día del padre Es que yo había hablado Con mi pareja Ese día Y bueno Tuvo que irse a trabajar En ese entonces Mi pareja ¿No? Y tuvo que Irse a trabajar Y bueno Yo aprovechando El día del padre Domingo Me fui sola Ya que quedaban A pocas cuadras En el cementerio Invierno Mucho frío Y entonces Digo yo Bueno Me voy yo sola No tenía Me acuerdo Que no tenía Ni para comprar Una flor Y pasé Por una Por una casa Y había flores No podía agarrar Y arranqué Las típicas Esas que crecen Todas Todas juntas Bueno Me agarro No sé Entro al cementerio Bueno Me fui a las 4 Toda la tarde Con toda la furia Y estaba Y estaba muy triste Lloraba Me lamentaba Y da la casualidad Que ese cementerio Puntualmente A las 6 de la tarde Se cierra Apenas oscurece Bueno Y esa noche anterior Yo creo que Asistí a una fiesta Familiar No me acuerdo Cuestiones que estaba Un poco Amanecido Vamos a decir Que así No había dormido bien Entonces agarro Y voy Bueno Abro Porque él está en un nicho Abro la puerta al nicho Le dejo una carta Esas flores Que te dije Que junté Y me puse a llorar Me puse muy mal Y digo Digo adentro mío Yo Ponele que habrían pasado 2 horas Una hora y media Digo Bueno Seguida me voy a ir Y ya Porque va Empezó a oscurecer Y de la nada Me quedo dormida Así sobre Digamos Sobre la pared Y la puerta Del nicho Del cofre De él Y me quedo dormida Pero dormida mal Y siento Así entre dormida Que me habla Que me habla Un hombre Me habla Que me dice Hija Hija Levantate Dale Que ya van a cerrar Andate Andá Dale Que ya está oscuro Y cuando Giro así mi cabeza Consciente ya Veo que era mi papá El que me pide Que me fuera Porque ya iban a cerrar Me levanto así Toda asustada Y cuando Efectivamente Cuando estoy a punto De salir Me avisa un sereno Que ya nos teníamos Que retirar Porque ya estaban Cerrando El lugar Y bueno Nada Esto es mi historia Paranormal Mi nombre es Andrea Y González Catán Y bueno Te dejé seguir Un tiempo Porque ya no No pude Escucharte más Porque Bueno Con los chicos Escuchar una radio Y entre que vos estás A la noche Y yo estoy Con ellos durante el día Y a la noche Duerme en tarde No pude Pero ahora La enlanché de nuevo Y bueno Nada La estoy escuchando de día Escucha los programas Repetidos Espero que mi historia Les resulte Interesante Lo impactante Pero bueno Es verdad Cuando dicen que Los seres queridos Te acompañan Siempre Y están siempre En el momento indicado Son historias verdaderas Contadas por sus protagonistas Hola Héctor ¿Cómo estás? Te había mandado un mensaje La otra vez Sobre el tema De la visión Acá en Marlo La verdad que Después de ese mensaje Lo que se vivió Esa noche Era creer o reventar Gente corriendo Hablo de lo que Pasó en esa estación Que hoy Hubo Policías Todo Gente Era creer o reventar En un momento De Como te vuelvo a decir Por ahí Creer o no Pero Lo que se vivió Esa noche Después de que te mandé El mensaje Fue algo increíble En el sentido De que Más de uno oportunista Y más de uno Que no creía Pudo ver Algo de Facción De Tres a dos minutos En las vías del tren Para luego marcharse Hacia al lado De lo que es Merlo Gómez Un lobisón de verdad Saludos Gustavo de Campanilla Buenas noches Héctor Mi nombre es Claudio Soy de la provincia De Misiones Bueno en la actualidad Ahora estoy viviendo Acá en Buenos Aires Esta es una pregunta Para el doctor Laceras Yo más o menos Cuando tenía 12, 13 años Me iba a pasar Siempre Los fines de semana Cuando vivía En la casa De unos abuelos Pasar el fin de semana O fin de semana Largo Cuando no iba al colegio Me iba al campo Bueno Paso a resumirlo Para hacerlo Un poquito más corto Yo cuando me Llegaba la noche Me llegaba Bueno Llegaba un cierto horario De la noche Que estaba acostado Ya durmiendo Llegaba un horario Más o menos Que yo sentía Como que alguien Se me sentaba Alguien en la cama Ya cuando sentía Que se sentaba Alguien en la cama Me quedaba paralizado O sea Con la luz Apagada Todo Y como que De a poquito Se me iba Subiendo encima O como se Como que se Me tiraba encima Pero era De Como de De a poquito Vamos a decir Llegaba al punto Como que Como que Llegaba Como que estaba Completamente encima Mío Como que me agarraba Las manos Los pies Y no me podía mover No podía gritar No me podía Hacer nada Pasaba Más o menos Unos minutos Hasta como que Se iba Y bueno Podía moverme Podía Pero esto me pasaba Todas las noches Todas las noches Que me iba Ahí al campo Me pasaba Todas las noches Llegaba a la noche Me agarraba a terror Porque yo sabía Que me iba a pasar eso Pero era En el único lugar Que siempre me he pasado No me pasó nunca En mi casa Por lo menos No recuerdo Me haya pasado En otro lado Pero Era siempre que me pasaba En el campo A mi me gustaba Tanto el campo Que me Que me iba igual Yo sabía que Llegaba la noche Y me agarraba Como terror Pero Me gustaba tanto el campo Que como que Agarraba coraje Y me iba igual Pero No sé por qué Siempre En el campo Me pasaba eso Una más Hola chicos Buenas noches ¿Cómo están? Mi nombre es Maru Le quería dejar Un mensaje A las heras Bueno Les cuento Desde que Yo me fui a vivir Sola A los 20 años En todas las casas Donde he vivido Me golpean La puerta de entrada Bueno Las primeras veces Sabría Pensando que era alguien Hasta que me di cuenta Que no era nadie Viví Como decir Cuatro o cinco casas Y en todas Me pasó lo mismo En esta última casa Que estoy acá Hace más o menos Siete años No me había pasado nunca Hace como un año y medio No sé Inició un proyecto Y me hice un showroom En el garage De mi casa Aprovechando que tengo La puerta Hacia la calle Acondicioné todo Y me puse el showroom Bueno A partir de ese momento Empezaron nuevamente A golpearme la puerta Del showroom O sea Yo me quedo trabajando Hasta muy tarde Y me han golpeado la puerta A las cinco de la tarde Y a la una de la mañana O sea Y no hay nadie O sea Como que empezó de nuevo Quería saber Cuál es el comentario Del doctor O qué opina O no sé Este Me parece como raro Pero también me parece Significativo esto que pasa Entonces quisiera Escuchar su comentario Bueno Muchas gracias a todos Saludos a la Mona Saludos a Héctor Y a todos los chicos De la producción Besito Saludos para vos también 9 de la noche 22 minutos Aquí estamos en vivo Abriendo un super viernes Este 7 de abril Del 2023 Historias reales Protagonistas Bueno vos Tus relatos Tus experiencias Tus vivencias Inquietantes Y perturbadoras Esto es La noche paranormal Para nosotros No hay feriados No hay Fin de semana largo Para la noche paranormal Hoy es un viernes Muy especial Producto de lo que Se está celebrando En gran parte del mundo La semana santa Este viernes Tiene mucho De paranormal De sobrenatural Y en un minuto Me voy a meter Con eso también Pero antes Si querés hablar en vivo Conmigo esta noche De viernes Ya está abierto El directo de la radio El teléfono 011 4535 4204 011 011 4 535 4204 Llama en vivo Desde cualquier lugar Del país 011 4 535 4204 Llamas Dejas tu nombre Un título De tu historia Y en un minuto Te llamamos a voz Te ponemos al aire Y relatas Tu experiencia Paranormal Abrimos el Whatsapp Paranormal No es el Whatsapp De la pop Es el Whatsapp Paranormal 11 2784 1073 11 2784 1073 Agendanos Escribí la palabra Vivo Dos puntos Ponele un título A tu historia Y envíala 11 2784 1073 Vivo Dos puntos El título De tu historia Al 11 2784 1073 Audios de Whatsapp Te tomas un par de minutos Grabas tu historia Tu experiencia Paranormal La envías en una nota de voz Por Whatsapp 11 27 84 1073 Hola escribís 11 27 84 1073 Llega tu historia La leemos Al aire Pedro Estás en vivo Hola Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Héctor Bienvenido Te escuchamos Escuchamos tu historia Muchísimas gracias Héctor Me encontraba jugando Me encontraba jugando con una pelota de tergopol El tamaño de una pelota de fútbol Y yo tiraba Se hacía como un bombé en el medio En el medio Entonces yo tiraba Y se quedaba atrapado Golpeaba yo ese bombé Y volvía a caer En un momento dado Sale mi papá Y me mira Y me dice Escúchame bien hijo En caso que se vaya la pelota a la calle Que se vaya al diablo No la vayas a buscar Yo seguí jugando Seguí jugando Seguí jugando En un momento dado Se quedó esa pelota Yo golpeaba ese bombé de lona Que se formaba Y no cayó nunca más Entonces cuando me quiero ir adentro Para que mi padre me ayude A sacarla Siento como un silbido Un silbido Un viento Y el silbido era como un ensordecedor Y cuando me doy vuelta Era una persona que superaba La altura del toldo Lleguía a la tintura Del toldo De esa persona Era una persona con una vestimenta negra No se le veía la cara Y me toma la pelota Del bombe ese Toma la pelota Envolviéndola con toda la mano La piel era como rugosa Como áspera Porque cuando me la entrega En la oscuridad del rostro Yo escucho que me dice Con una voz rara Una voz temblorosa Me dice Me hizo falta que la vayas a buscar Hasta el día de hoy Yo siento Siento esa voz A veces cuando duermo Y me agarro Eso es calofrío Tengo 41 años Y aún sigo contando esa historia Gracias Pedro por contarla Te mando un abrazo Un abrazo Chao, hasta la próxima 9 y 26 Hola Héctor Soy Sebastián De General Roca Río Negro Me tocó cuidar una casa embrujada Lo sé porque pasaron cosas extrañas Las puertas Y las ventanas Se abrían solas Y no había viento Los perros Defecaban en el living E hicieron un círculo Con sus heces Es de locos Puse música cristiana Llevé la biblia Y todo dejó de ocurrir Héctor y Mona Escribo Por esto que contaban Que le pasó a Jimena Varón En el video se veía A una mujer Que le agarraba el hombro Con su mano Y por el otro lado Se veía una cara Una mujer con cara monstruosa No humana De pelo largo negro Que se veía Que tenía la boca abierta Grande Era horrible la verdad Sus manos eran Flacas esqueléticas Con garras Solo escribo Para compartir Lo que yo vi en el video Si llegan a pasar Cosas paranormales Después de eso Tal vez Eso La sigue persiguiendo Y la verdad Debería protegerse Tal vez Debería ir un cura Que le aconsejara Como protegerse Soy Sofía De General Pacheco Argentina Romina Carballo La Mona Hola Mona Buenas noches Muy buenas noches Héctor Rossi Buenas noches A todos los que están Escuchando En este momento En el aire de Pop Como siempre Te contamos Historias Noticias Revelaciones De último momento Este título dice La historia De la investigadora Paranormal Que despertó Todo tipo De especulaciones En Bolívar Justo mis pagos Yo soy de Urdan Picheta Partido de Bolívar María Eugenia López Nació en Pergamino Se radicó En Bolívar Desde muy chiquita Los inicios En la investigación Paranormal El reconocimiento A través de La famosa Combi Y todo lo que Le ha pasado A María Eugenia ¿No? Ella comenzó Su interés Por lo paranormal Después de Una partida De un ser querido Cuando era chica Con el tiempo Se fue interiorizando Más estudió Trabajó En casos Que le impactaron Y ella Dice que Es investigadora Paranormal También ha hecho Cursos de Reiki De autoconocimiento Y realmente dice No tiene un antes Y un después Lo de ella Es de siempre Está muy bueno Lo que dice Lo primero que recuerda Es que le gustaba Todo lo paranormal Que había algo Más allá De lo que todos Vemos Dice María Eugenia Yo veía luz Alrededor de las personas Y en otros casos Sombras Supe que ahí Era lo mío De hecho Era chica Y jugaba Con las Barbies Que eran mochileras Casa fantasmas Antes de cumplir Los ocho años Se muda De Pergamino A Bolívar Donde actualmente Reside Era chica Y le pasaron Un montón de cosas Se encontró Con revistas De esoterismo De cosas paranormales Y ya en esa época Ella tenía accesos A libros de inquisición Y todo lo paranormal Le encantaba Quiso estudiar psicología Porque realmente Sentía que lo paranormal Era lo de ella Lo que Lo que sentía Que la iba a Llevar Con un interés Al más allá En Bolívar Se hizo conocida La famosa Comi plateada Que ella llamó Espectro Y utiliza Siempre para hacer Viajes en torno A la investigación Paranormal Dice Iba a quedar La camioneta lisa Pero cuando la traje El tema fue que Pasaba por la escuela De mi nena Y me miraban Con recelo Cuando ando Por Bolívar Con la camioneta No ando Haciendo nada Paranormal Y si tengo que hacer algo Lo hago caminando Porque Respeto mucho La privacidad De la gente Es interesantísimo Todo lo que ella cuenta Y le han pasado Un montón de historias Paranormales No solo en Bolívar Sino también en ciudades Como 9 de Julio La Barría Tandil Necochea La Plata Lugares que escuchan Muchísimo el programa Ojalá le hagan llegar A María Eugenia Que estamos hablando De ella En la noche Paranormal A pesar De todo Lo que le ha pasado Dice que Cada tanto La llama una persona Diciendo que Que había estado Probando un celular Era de esos Primeros celulares Que salían Que tenían Para grabar Lo probó Con una amiga En una charla Y salió Una voz De una persona Que las agredía Me llamó aterrada Dice Y cuando yo Logro atenderla Empezaron a pasar Un montón de cosas Le llevó varios meses Entender la voz Le llevó varios meses Armonizar el lugar Y bueno También se tomó Un tiempo De descanso Que bueno Que haya alguien Que Se permitió Estudiar Lo paranormal Y Y se quedó También en la investigación Muy interesante Así que bueno Un abrazo Para ella Y para todos Los paranormales Que escuchan El programa Si vos tenés Tu historia Contala En el 11 2784 1073 Gracias Gracias Mona Y gracias a todos Ustedes Están llegando Un montón De mensajes Hoy no pude Abrir el vivo De instagram Estoy en vivo Estamos en vivo 9 y 32 Pero les quiero contar Que llegué tarde Llegué justo Porque están haciendo Una especie de vía crucis Y está cortada La calle Uriarte El ingreso a Uriarte Y el ingreso a Nicaragua Los dos están cortados Así que No podía llegar a la radio Di 40 vueltas Como un avión Al que le dicen Para Todavía no podés aterrizar Y bueno Terminé llegando tarde Así que no pude bajar el trípode Y todo para hacerles Un vivo de instagram Como siempre Pero estoy en vivo Estamos 9 y 32 Héctor te escucho siempre Saludame Soy Leonardo de Lomas Héctor Volviendo de la ruta Estamos escuchándolos Esperando a ver Alguna entidad Marcela, Fran y Lola Desde Giles Casi por Luján ahora Hola Héctor Me cancelaron el tren a Quilmes Y me tuve que volver En Bondi a mi casa Desde Capital Te escucho todas las noches Después de salir del trabajo Iván de Quilmes Hola Héctor Hola Mona Soy Sil de City Vale Los escucho todos los días Soy con pizza casera Y un rico tinto Héctor Escuchándote en el camión Desde refinería Varadero Un cagazo bárbaro Héctor Buenas noches Soy vigilador de tortuguitas Pero vivo en Varela En bosques Fan de lo paranormal Desde hace años Héctor Estoy escuchando la radio Me quedo con miedo Pero vale la pena Saludos a Lucas y a Martín Que también escuchan la radio Besos Somos fanáticos Y amamos escucharlos Desde la matanza Mañana sábado 8 de abril Se estrena el episodio 7 Del mano a mano paranormal Con Fabiana Akin Pero además Con un evento sobrenatural En vivo Que quedó registrado En tiempo real Mañana sábado A la medianoche En mi canal de YouTube Que es Arroba Trasnoche Paranormal Suscribite gratis ahora Búscame en la lupa De YouTube Arroba Trasnoche Paranormal Y suscribite También lo dejé El video El link En todas mis redes Si vas a mi Instagram Arroba Héctor Locutor Ok En el link De la biografía Tocas Te podes suscribir Al canal de YouTube Si me seguís en Twitter En arroba Héctor Locutor Vas al link De la biografía Tocas ahí Te suscribís Al canal de YouTube Si me seguís en TikTok Igual En arroba Héctor Locutor TikTok Tocas el link De la biografía Y te suscribís Al canal Para no perderte El mano a mano Paranormal Mañana sábado Media noche Mónica está en vivo Hola Mónica Buenas noches Hola Héctor Buenas noches Bienvenida Te escuchamos Escuchamos tus historias Bueno Muchas gracias Bueno Esto comienza Ya hace un par de años Estaba entre Dormida Y despierta O sea En el medio No sé como se dice Y veo como que una sombra Se eleva al lado mío Y se introduce en mi cuerpo Así como Fue como un sapudón Bueno Yo quedé intrigada con eso ¿Por qué? Porque después siguieron noches En que yo sentía Que una voz me hablaba A veces era una mujer A veces era un hombre Y yo decía Bueno No sé Si será algo Qué sé yo Que yo creí Que era algo De mi imaginación Pero una noche Se sentía clarito Que una mujer Hablaba conmigo Y digo yo Mañana voy a preguntarle A mi hija Que dormía En la habitación De al lado A ver si ella Escuchó algo Eran las 3 de la mañana Al otro día Al otro día le pregunto Le digo ¿Vos estabas despierta A la madrugada? ¿Escuchaste algo? Me dice Sí, ma Escuché que hablabas Con una mujer Bueno Te digo Se me erizó La piel Después de eso Siguieron pasando cosas Yo seguía viendo Como que Una sombra Venía y me despertaba Me tocaba Me conversaba Es como que me quería contar cosas Que me iban a pasar Pero como yo estaba temorizada Y eso No lo podía manejar No lo escuchaba Hasta Que Las últimas veces Que yo lo vi Lo vi parado Me despertaba Lo veía parado Así alto Una cosa negra Una persona Una sombra No tenía forma No tenía rostro Y solamente me observaba Y cuando yo quería Tocarlo o hablar No se iba Como por la pared Bueno Que empecé a notar yo El último tiempo Ahora Que por ejemplo Yo me empiezo a sentir Así como Triste Como Que no tengo ganas de nada Como desganada Y si a eso le sumo Que a los dos o tres días Yo sueño con tierra del cementerio O como que están cavando una fosa O algo así Y casi siempre Es algo terrible Lo que me pasa Sueño Cerca de la persona Que después yo Me voy a enterar O que tuvo un accidente O que está grave O que murió Yo no No sé Si esto que me pasó De que esa entidad Que estaba dentro mío Y que después me observaba Vino para darme Una especie de don O que es Lo que me pasó Y esa es la intriga Que yo tengo ahora Que vos sentís Que te sigue acompañando Exacto Que ahora yo ya no le tengo miedo Pero lo feo es esto Hay que ser paciente Algo o algo 335-4204 0-4-011-4535-4204 El whatsapp paranormal El whatsapp paranormal 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Este programa y todos los programas Los colgamos en mi canal de youtube Que ya te dije Es arroba Tras noche paranormal Y me gustaría En este super feriado Que te reportes en vivo En instagram En arroba Héctorlocutor Ok ¿Dónde estás escuchando la radio? ¿En qué lugar? ¿En qué ciudad? ¿En qué provincia? ¿En qué situación Terminaste de cenar? ¿Estás cenando ahora? ¿Estás trabajando? ¿Estás de mini vacaciones? ¿En algún lugar de vacaciones? ¿En la costa? ¿En el interior del país? Contame y mostrame Si querés en una historia de instagram Arroba Héctorlocutor Ok Arroba Héctorlocutor Ok Ahí estoy en vivo Hola Héctor Buenas noches Te cuento lo sucedido allá Por el año 97 Yo me encontraba En la casa de mi tía Es como mi mamá Ella vive en Campana Solían jugar En el juego de la copa Se había hecho una costumbre Era de todos los días Cuando mi tío Trabajaba de noche Cada vez venían más amigos A jugar Entre mates y risas Y yo Observaba Primero no quería saber nada Por miedo Porque veía cosas raras Se escuchaban ruidos Se caían vasos Hasta que un día Me decidí a jugar Fue el peor error de mi vida Primero jugábamos Nos reíamos Nos contaban cosas Que realmente después pasaban Todo real Pero un día pasó algo Que jamás me voy a olvidar Pusimos los dedos Mi tía y yo La copa se movió Como si nada Iba a las letras Y solo decía Ja, ja, ja Lo tomamos en chiste Pero mi tía Medio enojada Insistía con que se diera a conocer Hasta que respondió Que era el 666 No entendíamos Qué podía ser La copa se fue A la punta de la mesa Y se quería caer Y ya se sabe Lo que se dice Si se rompe la copa El espíritu queda en el lugar La copa se cayó Explotó en el piso Desde esa noche Una vez por año Un familiar moría En un accidente de tránsito La maldición terminó Hace un par de años Con la muerte de mi tío Arrollado por el tren Creemos que el diablo Se comunicó con nosotros Y se tomó 6 vidas Cuando cumplió con las 6 vidas Dejó de matar Soy Carlos de Belén de Escobar Esta historia es real No solo los perros lamen Esta leyenda urbana Se localiza en una pequeña ciudad de Francia Y según se puede leer en internet Se publicó en algunos diarios locales La protagonista es una nena de 9 años Hija de un matrimonio de clase alta Bien relacionado en temas políticos Es por esto Por lo que los padres Con una vida intensa social Decidieron comprarle a la nena un perro Para que la protegiera Y le hiciera compañía El perro Agarró como costumbre Dormir debajo de la cama de la nena Y cuando a esta le entraban Los miedos nocturnos Dejaba caer su mano Y entonces el perrito Se le lamía para tranquilizarla Una noche después de escuchar Algunos ruidos en su casa Durante una de las ausencias De sus padres La nena se asustó Y como de costumbre Dejó caer su mano Y su fiel compañero Comenzó a lamerla Hasta que se tranquilizó Sin embargo Al levantarse de la cama Horas después Descubrió a su mascota Descuartizada en el salón Y una pintada Hecha con su sangre En la pared En la que podía leerse No sólo Los perros lamen Tu vida Corre peligro Y la historia Empieza a tejer Un montón de historias Paranormales Que empezaron a ocurrirle A esa familia Que empezó con la muerte De su mascota Y terminó Con la vida De todos ellos Bueno Esta leyenda es fuerte Y también se sigue contando ¿No? A veces con algunas variantes Pero evidentemente Hay algo de realidad Hoy va a estar en vivo El maestro Antonio Laceras Respondiendo preguntas paranormales Hoy abrimos el consultorio Para mandar tu pregunta Sobre un fenómeno paranormal Que hayas vivido Mándala ahora en un audio 11-27-84-1073 Audio de WhatsApp Para Antonio Laceras 11-27-84-1073 Tu pregunta para Antonio Mándala ahora Así salís al aire hoy mismo Audio de WhatsApp 11-27-84-1073 11-27-84-1073 Hoy hay Historia Central Retro Hoy es noche de viernes Y este es Un adelanto Esta es La historia real De Dame tu vida En primera persona 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 Me llamo Carlos Tengo 49 años Y soy lo que la gente Popularmente llama Funerero No No soy hincha de Chacarita Sino de Vélez Lo que hago para ganarme La vida Es trabajar en una funeraria De ahí el nombre De mi profesión Lo que voy a relatarles Es como me inicié En este oficio Que muchos Tildarán de macabro Pero todavía Más macabro Aparte de terrorífico Fue el motivo Por el que tuve Que hacerlo En el otoño De 1992 Yo tenía 17 años Recuerdo Aquellos viejos tiempos Como si fuese Apenas ayer Mi padre Tenía originariamente La funeraria En la que hoy Yo trabajo Él solo Se encargaba De lavar Y preparar Los cuerpos Para los funerales Y unos empleados Se encargaban De los servicios No le gustaba Tener que tratar Con los deudos Decía que no sabía Cómo desenvolverse Ante tanta tristeza Junta Teníamos convenio Con obras sociales Así que la mayoría De nuestros clientes Eran ancianos Que morían Por las múltiples Enfermedades De su avanzada edad Pero ojo También Nos venían Varios más jóvenes Y eso era Lo que más Le chocaba A mi viejo Sobre todo Cuando caía Algún muerto De mi edad O más chico Debería ser El instinto paterno Quizá Recuerdo Que en aquel tiempo Me decía Que debía ser inteligente Y aprender rápido El negocio familiar Porque por más cambios Que hubieran Las costumbres De los que tarde O temprano Venían a nuestro local Nadie iba A dejar de morirse Nunca Y siempre Alguien iba a querer Hacer algún ritual De despedida Con paciencia Y esmero Me enseñó A sacar la sangre Y lavar las vísceras Para que el cadáver No soltara olor A pudredumbre A cortar Y a separar Y a separar Cada órgano En broma Con su típico humor negro Me decía Que los separara Del cuerpo Con cuidado Para que pudiéramos Venderlos En las carnicerías Así conseguíamos Un poco de dinero extra Y ellos Tendrían carne fresca A buen precio Una neblinosa noche De un río Bastante silenciosa Y fría Para la época Llegó en la camioneta Morguera De un hospital cercano El cuerpo De un pibe De mi edad De 17 años Había caído Del techo Mientras intentaba Arreglar el cableado Eléctrico De su casa Después de que Bajaron al sótano Donde nosotros Hacíamos nuestro trabajo Y ubicaron al chico En la mesa De preparación funeraria Mi padre me llamó Y me pidió Que me quedara a su lado Así iba aprendiendo Estábamos solos Aquella noche No había ningún servicio Así que Podíamos hacerlo Con tranquilidad Le hizo una incisión En Y Este corte Va desde el ombligo Hasta el esternón Y después Se bifurca Hacia donde Ambas clavículas Se unen con el hombro Mira esto Me dijo mi viejo El pibe tenía Tatuado en el cuello Un pequeño pentagrama La estrella De cinco puntas Y otro chico De la cabeza De San la muerte Lo lavó Como siempre Lo hacía Pero había algo Distinto En este chico Era como si sus ojos Vieran cada movimiento No siempre Los muertos Llegan con los ojos Cerrados Incluso puedo decir Que se reflejaban Muestras de dolor En su rostro Cada vez que se hacía Un punto de su vida Banque 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 Bará Loco Perdedico Para un cachito Para un pan Están Miriam Arcerito En la puerta de la radio Miriam Ahora en un rato Te salgo a saludar Bancame por favor La dejé girando Hubo un trompo Cinco minutos Hexto Ni cinco minutos Le dije Miriam Porque llegaba a retar Tuve que entrar En contramano De muy mal humor Llegó Por suerte Ya se me pasó Y estoy bien Pero llegue de muy mal humor Bueno, estamos en vivo, 9 y 48. Para salir al aire, 4-535-4204. Tu pregunta para Antonio Laceras, mandala ahora, en audio, por WhatsApp, 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. ¿Tenés un audio hablando de los rituales del Viernes Santo? A ver, ¿qué dicen? Buenas noches, Héctor. Hace mucho tiempo, no sé dónde, escuché un relato, una historia, algo así, sobre que si una persona se para debajo de una higuera un Viernes Santo a las 12 de la noche en punto, podría tener una experiencia no muy común o no muy normal. Hoy da la casualidad que estoy en un lugar, voy a estar a las 12 de la noche y hay una higuera. Así que, bueno, hoy la hacemos. Vamos a intentar hacerle a ver qué experiencia tenemos. Bueno, todas las noches escucho tu programa de acá de esta guardia y, bueno, los felicito por seguir siempre adelante. Saludos. Gracias, querido. Nos gusta mucho lo que decís. Hay uno más. A ver qué dicen. En 11-27-84-1073. En un minuto nada más. ¿Qué pasó el Viernes Santo? ¿Qué pasó históricamente? El Día de la Pasión de Cristo. Esta fecha de la Semana Santa recuerda la condena y la crucifixión de Jesús. Es el día más triste de la Semana Santa. Si bien continúa el avance hacia el domingo de Pascua o de Resurrección, recordar lo que pasó el Viernes Santo, según la Biblia, en la vida de Jesús. Es el día más complicado. Es el día más oscuro de la Semana Santa. Es el día en el que se realizan la mayoría de los rituales de brujería. El Viernes Santo. La jornada considerada de penitencia para los fieles. Esto se debe a que en este momento de la Semana Santa, Jesús fue aprisionado, juzgado y crucificado, lo que lo llevó a la muerte. Por eso, en el camino de Jesús en la cruz, los fieles realizan el Via Crucis. Esta práctica consiste en emular el recorrido posterior al momento en el que Jesús fue condenado a morir, crucificado por la autoridad romana, que en ese entonces era Poncio Pilato. Por eso, los Via Crucis suelen constar de distintas paradas. Se recuerdan los distintos momentos del martirio al que fue sometido Cristo. Tres caídas. El encuentro con su madre. El despojo de las vestiduras. El momento en el que fue clavado en la cruz y su muerte. Por eso hoy, en las iglesias, se retira la imagen de Cristo. Hoy, la cruz está colgada en los templos, sin la imagen de Jesús. Hoy se vive la vigilia. Hoy se vive el silencio. Hoy se recuerda la muerte. Por eso, hay que estar protegidos. Por eso hoy es un día en el que tenemos que estar atentos. No importa que no creas. No creer no te salva de las consecuencias. Está Mauro Campañolo en la puesta al aire de Pop Radio. Iván Cano, Macarena Ruiz, Rodrigo Blanco Editor, Romina Carballo, Alejandro Persia, Javier Fábregas, Sebastián Pedrón. Yo me llamo, gracias, porque me había olvidado quién era. Con ustedes, hasta las 12 de la noche. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Escuchas a Héctor Rossi en 115. La Pop. Héctor Rossi en 115. La Pop. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Una pregunta para el Dr. Laceras, que bueno, es algo que no sé si tendrá respuesta, ¿no? Pero bueno, es un comentario. A ver si se manejan fuerzas externas que uno no sabe cómo se desarrollan, ¿no? En el lugar que uno vive. Ojo, que es importante eso también. Una noche con mi señora estábamos charlando en la cama, tomando un café. Ella estaba fumando y de pronto sentimos que caía. A ver, el sonido era como una bolita redonda, de esas de acero, ¿viste? Que son pesadas. O sea, ¡ping! Caía sobre el parquet y se metía debajo de la cama. Una cosa así, hagamos sentido. Entonces, ¿qué hicimos? Yo me puse a mirar debajo de la cama y no había nada. Pero nada, ¿eh? O sea, que quedó ese sonido ahí. O sea, como que alguien tiró una bolita sobre el piso, que nosotros no éramos, por supuesto. Y que después la bolita se metió dentro, perdón, debajo de la cama. Un hecho que hasta ahora, no sé, no le encontré mucha explicación. Por eso, le estaba preguntando al doctor si puede ser un hecho aislado, de una fuerza. O sea, no sé si maligno, benigna, lo que sea, pero bueno, sucedió. 11, 27, 84, 10, 73. Lleva circulando siglos y siglos. Consiste básicamente en que una mujer hace autostop al borde de una carretera, de una ruta, como decimos acá. Un auto se detiene, ella se sube en la parte de atrás. Y al llegar a una peligrosa curva, ella le advierte el peligro. El conductor se entera que estuvo a punto de morir, pero que esta persona salvó su vida. La pasajera a veces avisa el peligro, otras veces no. Y el coche sufre un accidente. Mueren todos, muere el conductor o muere el pasajero. Pero siempre queda algún sobreviviente para poder contar la historia. Allí está la historia, en este caso, en el puerto de Cruz Verde. Un paso de montaña, de la sierra, donde se dice que hay otra curva con su fantasma en otros puertos. Hay variaciones en la que la autopista aparece de repente un hombre angustiado, que tiene que llegar a la casa de su hijo moribundo. Otra historia habla de una anciana siniestra que anuncia el fin del mundo. A veces aparece una novia vestida de blanco, que murió el día de su boda. Y también aparece un video casero en Portugal. Está rodado desde adentro de un coche en el que viajan tres amigos. El auto recorre la ruta a mitad de la noche. Una chica, que se llama Teresa Fidalgo, sufre un accidente. Según los créditos, murieron tres amigos. Ella quedó viva, para contar la historia. Y aquí también, en la noche paranormal, nos llegan muchas historias de ruta. Tal vez, vieron a la llorona. Tal vez, vieron a la novia, que murió al día de su boda. Tal vez, vieron un ente, que lo salvó de un accidente en la ruta. ¿Cuál es tu historia? 11, 2784, 1073. Mi mamá y mi papá siempre nos decían que nunca hay que dormirse un jueves o viernes santo antes de la medianoche. Porque, precisamente, como acabas de decir recién, la gente hace muchos rituales de magia negra, por lo general. Y si lo hace en contra de uno, como el trabajo, según se dice, tiene más poder, uno, si está dormido, está totalmente indefenso. Entonces, dice que el trabajo es mucho más efectivo, el trabajo que se hace, que se haría en contra de uno, ¿no? Entonces, uno está vulnerable en ese momento. Entonces, no es recomendable dormir el jueves o viernes santo antes de la medianoche. Y una vez, mi papá hizo caso omiso a eso. Y no pasó ni un mes cuando casi se murió de un accidente. Zafó, pero tuvo una aneurisma. Lo operaron y ya él no volvió a ser el mismo. Así que, bueno, Héctor, un abrazo, un beso a la mona y vamos por más paranormal, ¿eh? Jorge, el correntino de Tegre, bye. Una historia tras de otra. Un reglato más escalofriante que el anterior. Este es tu ritual radiofónico de todas las noches. Hasta la medianoche. Escuchás. La noche paranormal. Viví al aire. Una nueva hora en 115. Son las 10 de la noche. Estás en la pop. María está en vivo esperándonos. Hola, María, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien, gracias por esperarnos. Y ahora sí queremos escucharte, oír tu historia. Sí, es muy raro. Todo esto es muy raro. Yo hace unas tres semanas empecé a ver como si fuese una sombra. ¿Qué pasa cuando estoy en la cocina o en el comedor de mi casa? Yo me había pasado a ver así imágenes, pero como que no, nunca le di mucha bola. El tema de que la otra noche estaba cocinando uno de mis hijos, que tiene la costumbre de, no, les gusta asustar a los hermanos, asustarme a mí. Yo pensé que estaba él mirándome, escondido atrás de una puerta. Entonces me acerco para retarlo y no había nadie. Entonces me acercó a la habitación de ellos. Él estaba con su guitarros, auriculares, o sea, no hubo manera de que haya sido él, ¿viste? O sea, bueno, quedó como ahí. No, no, seguí con mi vida normal. Hace poquito, esto ahora sí hace tres días, cuatro días, se escucha como en casa. Todo pasa hasta en mi casa, ¿eh? No es que me pasa fuera en la casa o en mi lugar de trabajo. Se escuchaba como un ruido, como una caupita cuando un coro hace el cierre de la canción. Sí, sí. Bueno, así como dos, tres veces por día y como que a la noche esa misma tonada que se escuchaba se convertía en una palabra. La primera vez que escucho la palabra, que como de la voz de una mujer, era, cuidado. ¡Mis chiva! Estoy re loca, ya no puedo decir. Cuidado, después pasa otro día y era, mirá. Eran palabras muy repetitivas, cuidado, mirá, cuidado. O sea, llegó un momento de que, nada, dice, como que te da a pensar, estoy bien, estoy escuchando voces. Hoy, a la tarde, estaba sola en casa, mi mamá estaba en su habitación, que está separada de lo que es el departamento, mirando la película, la pauso porque estaba respondiendo un mensaje a mi novio, le mando el mensaje de audio, que de hecho lo tengo grabado todavía porque yo no lo escuché hasta hace un par de horas. Mi novio me dice, cuando termina el audio, no me contesta, ¿quién tiene miedo? ¿Qué cosa? Le digo, yo como miedo. Sí, me dice, porque terminaste el audio y dice, se escucha una voz de una mujer, tengo miedo. ¡Ay, Dios! Sí, fue como, digo, no, no, no puede ser película pausada, silencio absoluto, hora de la siesta. Pongo el audio de un minuto y pico, más o menos, que estaba contando una situación del trabajo, y al final del audio se escucha, pero una voz como afónica, que dice, tengo miedo. Tengo miedo, decía la voz. Sí. Yo estoy pasando en las circunstancias en este momento laborales donde tengo una persona que no tengo una buena relación, yo sé que ella anda en cosas raras, le gusta todo esto del ocultismo, ella siempre se muestra como muy blanca en todo, pero... Diciendo que, perdóname que te interrumpa, María, diciendo que anda en cosas raras, significa que podría hacer un trabajo en tu contra, podría ser capaz... Sí, sí, yo te cuento, yo no trabajo en un lugar muy normal, trabajo en una penitenciaría. No voy a decir ni cuál, ni dónde, ni cómo, porque sé que la escucha en la radio. El tema de que tenemos una interna que está guardada en un sector alojada, que ella tiene dentro de su buzón, como se llama, muchos santos oscuros. Tiene San la Muerte, tiene un par que no los conozco. Y esta persona, esta interna, siempre que yo la voy a asistir, porque trabajo dentro de lo que es una sanidad, me cuenta de que esta mujer le pide que haga cosas. No da nombres, pero lo cuenta como algo, sí, bueno, fíjate que a fulanito le va a pasar tal cosa, fíjate que a menga... Y ha pasado, ha pasado accidentes de tránsito, gente que se enfermó con enfermedades que terminaron muy mal, y justo me cuadra que una mujer, fíjate, cuidado, tengo miedo, y fue muy loco. De hecho, me estaría como asustando a esta situación, voy a ver si consigo a dónde poder averiguar un poco más. Gracias por compartirlo, y tené cuidado, o sea, cuidado en el sentido de, estate atenta. Sí, sí. Vos sabés cómo trabaja el mal, ¿no? Y te lo digo a vos, María, y a la gente que nos escucha. A veces... Muchas gracias. ...somos vulnerables porque estamos distraídos. Sí. Hay que estar atentos. Bueno, te mando un beso grande, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo, muy bueno el programa, los escucho siempre que puedo, me encanta, y bueno, nada, gracias por escuchar. Gracias a vos, un beso grande. Chau, chau. Otro palabra, chau. Diecis cinco, en la noche de la Argentina. Hola a todos, vengo a contar mi historia. Yo tengo un hermano menor, el cual estuvo parte de su infancia en hospitales. Él, una noche con mis padres ahí, estaba jugando con autos y camiones de juguete. De repente se prende el televisor del hospital solo. Se movían los juguetitos de mi hermano, y siempre miraba un punto fijo encima de él. Él hablaba con un amigo imaginario. Para mi familia fue el fantasma de un muerto que lo visitaba en el hospital. Héctor, buenas noches, les cuento mi historia. Todo empieza cuando mi mamá y mi papá se conocieron. Ellos nacieron en Córdoba, pero decidieron venir a Buenos Aires. Hasta ahí todo bien. El problema empezó cuando decidieron tenernos a nosotros. Me refiero a mis tres hermanos. Como dije, iba todo bien hasta que nacieron mis dos hermanos mayores. Ahí empezaron los roces. Nunca supe por qué realmente. A partir de ahí, todo se descontroló. Después, con los años, parecía que volvía la calma, pero no iba a ser así. Resulta que yo fui el último hijo que tuvieron, y siempre fui alguien que no envidiaba las cosas de los demás. Era alegre y simpático. Cuando cumplí nueve, resulta que convulsioné. Estaba por ir al colegio, y según mi madre, me llama. Me empezó a temblar todo el cuerpo. Después de esa situación, hubo mucha preocupación por mi salud, ya que no estaban acostumbrados a algo así. Recuerdo bien la escena post-episodio. Todos en el hospital, al lado mío. Yo no entendía nada. Pasó el tiempo y empecé a tener problemas en el colegio. Me refiero a mi desempeño. Después de todo eso, viene lo turbio. Pasó el tiempo y mi viejo, un día, decidió suicidarse. Por temas matrimoniales. Después de eso, conocí a un pai, un banda, que me ayudó en lo espiritual. Parecía que todo venía de parte de mi familia. De la familia de mi papá. Porque había una mujer que, al parecer, le había hecho magia negra a mi padre para que le fuera mal en el matrimonio. Desde ese momento, todo empezó a fluir mejor. Siempre digo lo mismo. Intenten protegerse ustedes. Esta historia es real. En marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon Rojo y Verde 1.0, en Japón se dieron 104 suicidios de nenes entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron. Otros se arrojaron al vacío desde edificios altos. Otros se cortaron las venas. ¿Qué tenían estos pibes en común? Todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se desencadenó el rumor de que escuchar determinada música incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaurales de tono alto afectan al cerebro de los niños. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo lavanda, que inducía a los nenes al suicidio. La leyenda se disparó por redes. Amenizaba todo tipo de especulaciones, como el peligro inminente de los cartuchos del juego, que todavía circulan por el mundo, responsables directos de las muertes. Se habló mucho de este tema, se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, justamente, de estos juegos. Chiro Miura. Y él dejó, aparentemente, un macabro legado. El problema de los suicidios juveniles en Japón, poco tiene que ver con los videojuegos. Y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes. El temor al fracaso escolar, provoca angustia juvenil, que se da en todo tipo de cultura, que termina convirtiéndose en terror y obsesión. Hoy hay Historia Central Retro en un rato, pero para calmar la ansiedad. Hay un bonus track, también, en Historia Central. Esta es la historia real de Sereno de Cementerio, basada en hechos reales. En algún momento de mi vida, no sé cómo, me ofrecieron el trabajo en un cementerio. Un cementerio muy conocido, que está en nuestro país, y que no pienso decir cuál es. Porque aún tengo miedo de lo que puede pasar. Tomé el trabajo. Era muy fácil, tranquilo, seguro. La frase que más se repetía en ese lugar era, hay que tenerle miedo a los vivos. Los muertos ya no te pueden hacer nada. Así fue como tomé el trabajo e inmediatamente me puse en funciones. Obviamente, tenía el turno noche, noche y madrugada. Por suerte no iba a estar solo. Compartiría el turno con Pedro, un hombre de unos 80 años, que apenas llegué a mi primer día, lo primero que hizo fue darme la mano, un abrazo, un beso en la frente y convidarme a un mate. Bienvenido, pibe. Bienvenido a un mundo de fantasía y de ilusión. Preparate para escuchar todo. Preparate para ver todo. Preparate para vivir una experiencia que no te vas a olvidar más. Creía que lo decía como una especie de bautismo, a ver hasta dónde podía tolerar mi miedo. Porque claro, quiero decirles, que no fue fácil tomar el trabajo. Imagínense, cruces y más cruces, tumbas y más tumbas, iluminadas solo por la luz de la luna cuando había luna llena. Ese cementerio, que insisto, no voy a decirles cuál es, no tenía ni siquiera instalación eléctrica en todo su perímetro. La tercera, cuarta parte del perímetro estaba a oscuras. Solo podía iluminarse con las linternas a pilas que teníamos en la garita. Era muy extraño. Pedro no quería compartir la garita conmigo. Decía que a él, para que se le pase más rápido la noche, le gustaba caminar. Y así lo hicimos las primeras. Caminando y caminando entre las tumbas. Con la linterna. Alumbrando y charlando. Recuerdo que me decía, ¡Qué paz pide, ¿no? Escuchá, los grillos. Los únicos seres vivos que están acá, además de nosotros, claro. Y efectivamente, el sonido de los grillos era algo que invadía y rompía el silencio de la noche. Sin embargo, no era lo único que se escuchaba. ¿Escuchaste eso? Me dijo Pedro. Sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Qué pregunta le haces? Mira, puede venir de acá, dos metros bajo tierra, donde estamos parados. O puede venir de los nichos. O quién sabe dónde. Preparate para los gritos. Son lamentos. Son espíritus atrapados. Pedro me contaba. Que era común escuchar gritos. Y que iba a ser más común. Ver a los muertos. Sinceramente pasábamos mucho tiempo juntos. De alguna manera, me sentía más seguro cuando estaba con él. Yo llevo 30 años acá, pibe. Ya vi todo. Entonces, después de tres décadas de estar ahí, ciertamente me lo sentía como un papá que me acompañaba. Yo no tenía padre. Mi viejo ya había muerto. Y de hecho estaba enterrado en ese lugar. Una noche lo vi. Pedro había decidido hacer el rondín por la zona de los nichos. Y a mí me había dejado en la zona de las tumbas. Caminando por uno de los pasillos del cementerio. En total oscuridad. Una noche donde los relámpagos y truenos amenazaban la madrugada, pero no caía una gota. El cielo estaba totalmente encapotado. Lo que cubría la luz de la luna. Por lo tanto, sólo podía ver a través de mi linterna. Cuando estaba llegando a la tumba de mi padre, pude iluminar un par de borcegos. Me quedé paralizado. Los reconocí inmediatamente. A él lo habían enterrado con esa ropa. Porque le gustaba volar. Y había hecho cursos de aviación. Cuando empecé a levantar con la linterna la luz, iluminé sus piernas, sus rodillas. El pantalón estaba roto. Podía ver de manera expuesta la carne de su piel. No fue como en las películas. No lo alumbré en cámara lenta. Inmediatamente levanté la linterna y alumbré a su cara. Y ahí estaba. Era mi padre. Que me miraba y sonreía. Vení. Abrazame, hijo. Me dijo. No lo dudé ni un minuto. Caminé con entusiasmo y energía y le pegué un abrazo, pegándole en su espalda. Como reclamándole por tanto tiempo que no lo veía. Nos quedamos abrazados. Estaba frío. Huesudo. Me faltaba carne. De hecho, su olor era a carne podrida. Las moscas me molestaban. Se me querían meter en la nariz. Fue ahí cuando levanté la vista y lo vi a mi padre. A dos metros, con cara de susto. Con el dedo índice me señalaba. Y con la otra mano hacía el gesto de no. No. Me quedé petrificado. ¿A quién estaba abrazando? Cuando me alejé de ese cuerpo inerte, pude ver el rostro sin ojos de un cuerpo podrido que se empezó a desvanecer en el aire y tomó forma de un ave. Y rápidamente se transformó en algo más grande, alto, flaco. Tenía una capucha. Tenía una capucha. Parecía la muerte, la parca. Pero no era eso. Era peor. Desde abajo de la capucha, una voz me dijo. El que camina entre muertos, está más muerto que vivo. Salí corriendo del susto. No entendía qué pasaba. El diablo. ¿Qué carajo era eso? ¡Pedro! ¡Pedro! Gritaba desesperado, pero nadie me respondía. Corrí hasta la garita. Tomé mi celular. En esa época no había WhatsApp ni era un smartphone. Intenté llamar a Pedro, que no me respondía. A los minutos, apareció caminando entre las tumbas. Se acercó a mí. No hizo falta que le contara nada. No me dejó contarle. ¡Cállate, pibe! Lo viste, ¿no? Tené cuidado. La charla terminó ahí. Días más tarde, o mejor dicho, otras noches más tarde. Pedro estaba de recorrida. Yo en la garita. Teníamos una radio. Por Mitre. Siempre se escuchaba Radio Mitre. El programa de la madrugada. Ese día estaba muy cansado. Me empecé a quedar dormido. La cabeza apoyada sobre la chapa de la garita. La radio encendida. Me tranquilizaba. Escuchar voces me tranquilizaba. Y me dormí. Pero estaba alerta. Dormido, pero escuchaba. De pronto... Estás muerto. Estás muerto. Estás muerto si te quedás acá. Abri los ojos. La radio volvió a su sintonía habitual. Pero yo lo había escuchado. Una voz que me decía que me vaya. Que me fuera. Que estaba loco si me quedaba ahí. Otra vez el misterio. Otra vez llegó Pedro. Te estás volviendo loco, pibe. Te lo advertí. No te vas a ir, ¿no? Su tono sonó a amenaza. Recuerdo perfectamente que esa mañana cuando terminó el turno saludé a Pedro como todos los días. Tomé el colectivo y me fui a descansar. Me desperté al mediodía. Mi mente no había descansado. Me daba vueltas en la cabeza el pensamiento de tener que irme de ahí. De no quedarme un minuto más en ese cementerio. Pese a que dormían los restos de mi padre. No quería estar más ahí. Y tomé la decisión. Iba a renunciar. Salí de casa rumbo a la oficina que funcionaba a la vuelta del cementerio. Para hablar con el encargado. Y ofrecerle mi renuncia. Llegué temprano. Estaban hasta las 5 de la tarde. Mi turno empezaba a las 10 de la noche. Ya que estaba ahí me iba a quedar. Le iba a cumplir la última noche. Y sería la última de verdad. Incluso estaba dispuesto a no cobrar los últimos días. No tenía ningún problema. Lo había decidido. No quería estar un minuto más ahí. Llegué a la oficina. Me recibieron. Y le expliqué lo que había pasado. No tuve dudas ni miedo en quedar o pasar como loco. Conté absolutamente todos los detalles. Y el encargado me miró y me dijo. Nada de lo que contás me sorprende. Pero una cosa sí. ¿Cuándo lo viste a Pedro? ¿Cómo cuando lo vi? Desde el primer día. Comparto el turno con él. Allí vino la revelación. El hombre me miró y me dijo. Te contratamos. Justamente porque no tenemos sereno en el cementerio de noche. Es imposible que hayas compartido la noche con alguien. Porque siempre estuviste solo. No hay otra persona viva de noche en el cementerio. Pensé que me estaba haciendo una broma. Fue al fondo de la oficina. Abrió un cajón. Y vino con una fotografía en blanco y negro. Ajada por el tiempo y amarillenta. Parecía quemada. Este es Pedro. Efectivamente era él. Pedro murió en 1940. No murió de causa natural. Lo mató la policía. Dos tiros en la cabeza. ¿Sabés por qué? Estaba profanando tumbas. ¿Sabés qué estaba haciendo? Un pacto con el diablo. Murió adentro del cementerio. Como no tenía familiares. Sus restos fueron a una fosa común. Si lo viste. Espero que no hayas entablado ningún vínculo. Había tomado mates con él. Le había dado la mano. Lo abracé. Hablé. No entendía nada. Sin embargo. Jamás volví al cementerio. No hizo falta. Porque desde esa noche. Durante los últimos 25 años. Lo veo a Pedro en todos lados. En la calle. En mi habitación. En mi trabajo. Todos los días. Y todos los días me dice lo mismo. Te vamos a esperar. Ya rubricaste el pacto. Con tu abrazo. Ese ser que abracé. Que parecía a mi padre. No era él. Era el diablo. Pedro. Y Pedro. No solo fue su ayudante en vida. Sino que lo sigue ayudando. Después de muerto. Esta historia. Es real. 10 con 24 en la noche de la República Argentina. Y lo voy a presentar a él. Para psicólogo. Doctor en psicología social. Magíster en psicoanálisis. El mago blanco. Es además escritor. Conferencista. Y abre su consultorio. El maestro. Antonio Laceras. En vivo. Hola Antonio. Buen viernes. Buenas noches. Muy buen viernes. Buenas noches Héctor. Bueno. ¿Qué viernes especial? Hace un rato lo mencionábamos. Sobre todo por el viernes santo. Sí. Pero mucha gente que nos está haciendo planteos. En función de eventos. Que están ocurriéndole ahora. Y si te parece. Antes de invitarte a dar tus restos. Te quiero plantear algo que acaba de llegar. Un mensaje. Adelante. Que dice. Este mensaje es directamente para el señor Laceras. Podrían preguntarle. Si dormir en cualquier momento. Sea noche o día. Con la mano izquierda. Sobre el corazón. Y las pesadillas. Están relacionadas. Lo digo. Porque siempre. Pero siempre. Que despierto. Luego de un mal sueño. Estoy con la mano izquierda. Sobre el pecho. A la altura del corazón. Es más. Como experimento. Le dejé dicho a un conocido. Que no me dijera. Cuando. Pero que elija momentos. Y haga eso. De poner la mano sobre el pecho. Y cuando lo hizo. Me confirmó. Que tuvo pesadillas. Besos. Saludos para todos. Soy Raúl. Bueno. Puede ser quizá. Te lo planteo. Para que abramos el consultorio. Pero. Quizás es una coincidencia. O no. Porque llega el mensaje. Y está bastante preocupado. Raúl. Antonio. Bueno. Pero habría que preguntarle a algún médico. Sobre todo algún médico cardiólogo. Si el hecho de que el corazón cuando uno duerme esté con algún peso encima. Como podría ser la mano de uno. O apoyado de alguna manera. Si eso podría provocar algún tipo de variación. En el flujo sanguíneo. En el ingreso de oxígeno al cerebro. Y pudiera dar lugar a algún tipo de sueño pesadillesco. Debe estar estudiado eso. Una respuesta clínica digamos que tendría que tener Raúl. Si claro. Porque lo que está diciendo es muy preciso. Está diciendo que al poner la mano izquierda sobre el corazón. O sea poniendo un peso. En este caso un peso muerto. Porque está dormido. Sobre el corazón. Le produce esto. Y que le pidió el mismo experimento a un amigo. Le pasó lo mismo. Bueno. Habría que ver. Insisto. En si eso tiene alguna relación. Con la oxigenación del cerebro. La irrigación. Sí. Seguro que un. Además si nos está escuchando algún médico cardiólogo. Sobre todo. Y nos pudiera dar una respuesta. Sería muy interesante. Así abrimos la noche del viernes con Antonio. ¿Cómo hacen para escribirte a vos? Para conectarse directamente con vos Antonio. Lo más simple Héctor. Es que visite mi página web. www.antonio.laseras.com Abren antonio.laseras.com Ahí están mis redes sociales. El teléfono. El email. Los libros que hemos publicado. Los cursos. Las investigaciones que estamos haciendo. Yo los invito a que visiten antonio.laseras.com Ahí tienen todo para encontrarme. Sí. Y vos estás con un estreno, ¿no? Un muy alegre estreno. Salió hace pocos días mi nuevo libro. Atrévete a vivir en plenitud. Que como viste está teniendo una repercusión. Me encanta. Sí. De crítica muy positiva. Bueno. Te cuento varias cosas. Yo armé Atrévete a vivir en plenitud con una cantidad de unos 30 capítulos breves, 3, 4, 5 carillas. En cada uno de ellos lo que busqué es responder lo que la gente nos pregunta. Existe la buena o la mala suerte. ¿Por qué intento tal cosa no me sale? ¿Es verdad que yo soy así o me puedo modificar? ¿De qué manera transformar los pensamientos negativos en positivos? Bueno, así. Por eso el título es Atrévete a vivir en plenitud. Es una decisión que hay que tomar, ¿eh? Y la portada me encanta del libro. Bueno, vayan a buscarlo ahí en la página web de Antonio. Pueden conseguirlo a través de tu web, ¿no? Sí, sí. En mi página web está. Y si no, en Mercado Libre también lo consiguen. Bueno. Atrévete a vivir en plenitud. El nuevo libro. De Antonio Laceras. Vamos a abrir el consultorio. ¿Te parece, Antonio? Claro que sí. A ver qué dicen y qué preguntan en el 11 27 84 1073. Hola Héctor, buenas tardes. Muy lindo el programa. Mi pregunta para Antonio es la siguiente. ¿Cómo debemos reaccionar frente a una entidad que nos mira de mala manera? Y que se percibe que nos quiere hacer el mal. Muchas gracias. Bueno, Antonio. Lo primero que quiero decir es que nos mira de mala manera y que se percibe que nos quiere hacer el mal claramente es un juicio subjetivo de la persona que está teniendo la capacidad, la sensibilidad de ver a esa entidad. Claro. Todo esto se lo agrega ella, sin que se sienta mal, ¿no? La oyente, pero digo... Pero es que, claro, tenemos que decirlo. Traducido de otra manera sería, veo algo extraño que no conozco qué es, entiendo que es una entidad y que en este momento yo, por mi sensibilidad, puedo ver esa imagen y ver esa figura. Y me da la impresión que me mira mal, y me da la impresión de que me quiera hacer algún mal. Pero esto es todo subjetivo. No nos está diciendo nuestro oyente, se presentó esta entidad, se me abalanzó, pasó por al lado mío, se me abalanzó, no se está diciendo nada de eso. Me entró una interferencia terrible, Antonio. Sí, la escuché yo también. Bueno, como ya sabemos, no es casualidad. No hay casualidades. Dios mío. ¿Qué es lo último que dijiste? Porque no se te escuchó. Lo último que dije es que en ningún momento la oyente nos está diciendo, y se me abalanzó, me atacó, pasó por al lado, sentí un frío sepulcral. Nos está diciendo que está viendo algo cerca, porque lo está percibiendo con claridad, y nada más. Se presenta y desaparece. Que es lo que yo les vengo diciendo muchas veces. No hay ejemplos, salvo en las películas hollywoodenses, no hay ejemplos de que estas entidades, que conviven con nosotros desde siempre. Hay tantos ejemplos de ahora, de hace cien años, o de hace mil años. Solo que en otra época se les prestaba más atención, y ahora menos. Pero no hay demostraciones de me agredió, vino, me atacó, eso no sucede. Ahora, claro, como uno, si no está prevenido, algo desconocido, algo raro, es lógico que me produzca temor, y es lógico que subjetivamente yo diga me miró con mala cara. ¿Y cómo sé yo cuál es una buena o mala cara de una entidad paranormal? Claro, claro, claro. Bueno, yo pensaba cuando vos empezaste a responderle lo importante de detectar el miedo en nosotros, ¿no? El miedo como quizá primera reacción o emoción ante lo desconocido. El miedo que muchas veces surge en la vida antes de tomar una decisión. El miedo cuando no lo vemos que está. Entonces creemos que lo que viene es negativo, y en realidad quizá es nuestro propio miedo a eso que no conocemos, lo que nos hace justamente descartar o no prestarle atención a lo que viene, que no sabemos qué es. Pero tampoco nos permitimos experimentarlo. Estás diciendo, yo coincido 100%, porque lo que estás diciendo es el temor frente a lo desconocido. Vos fíjate que a mí me ha pasado, dando conferencias sobre ovnis, de al terminar, cuando doy lugar a las preguntas, demás, decirle a la gente, bueno, y si usted va así con su auto por una ruta y repentinamente el objeto viene, se acerca y aterriza, ¿qué hace usted? Frena el auto y va al encuentro. Y la mayoría de tu agente interesada en el tema... No, doctor, déjese de bromar, ¿no? Claro. Dice, yo sigo, ¿no? A ver, claro, porque te genera el temor a lo desconocido. Claro, claro. Para seguir ampliando en los próximos programas, pero vamos con otra consulta en el 11 27 84 1073. Hola, buenas noches. Antes un mensaje para Antonio. Bueno, yo tengo un nene de 8 años que el 8 de octubre de hace dos años atrás, 2021, le agarró, se le declaró la epilepsia del sueño. Quedó duro, bueno, un susto tremendo para la familia, está en tratamiento. Él, desde ese día, cuando volvió a casa después de estar internado... Gira a la izquierda con dirección a Las Heras. A continuación, gira a la derecha con dirección a Avenida 12 de octubre. Me contó a mí, después a la madre, que vio a un ángel, que no se asustó ni nada. Y después de varios días le volvió a agarrar el ataque y volvió a ver, pero esta vez ya vio dos ángeles. Y cuando los ángeles supuestamente se dieron cuenta que él lo vio, desaparecieron. Y ahora era una semana atrás que volvió a ver otra vez dos ángeles. Pero esta vez es que vio uno más oscuro que el otro. Que uno estaba mirando para la ventana, para afuera de la casa. Y que el otro estaba de un costado y se metió para la pieza del hermano de él. ¿Qué puede ser? ¿Por qué pasa esto? Me encantaría que me dé su opinión al respecto de esto. Y es verdad esta historia. Lo puede contar mi hijo si quieren. Bueno, no pude no distraerme con el GPS que encima va por Las Heras. Pero yo te iba a preguntar, ¿escuché bien o dijo que quieren por Las Heras? Dense cuenta ustedes. Parece a propósito, ¿eh? Esto que Carl Gustav Jung llamaba las coincidencias significativas. Porque esto no se puede armar, si querés no te sale, te digo. Exacto. Pero tanto es así que yo dije voy a preguntar porque por ahí oí mal, escuché mal. Bueno, muy bien. Quedó claro que como la consulta era para mí, el GPS le dijo que doblara por Las Heras. Tiene razón. Hizo bien. Estamos coincidentes. Ahora, con relación a lo que nos dice el oyente, primero yo estoy convencido que su hijo efectivamente está percibiendo entidades a las cuales él le da una característica angélica. Perfecto. Eso es producto del problema médico que tuvo que le genera una hipersensibilidad. Es decir, lo hace muchísimo más sensible a todo lo que podemos llamar el sexto sentido. Lo que una persona común normal en general tiene cerrado, salvo en situaciones especiales. Así que el hecho de que esté viendo entidades angélicas, porque además lo acompañan, no le hacen ningún daño, lo están acompañando, están presentes, lo están alejando del sentimiento de soledad que debe tener. No por la familia, sino por la situación que está atravesando, así que sí estoy convencido que lo que este chico dice que está percibiendo es real. Lo percibe y lo están acompañando. Una más para el maestro Antonio Laceras, a ver qué dicen. Hola chicos, buenas noches. Soy Sofía, de IAROB. Y tengo una pregunta para el doctor Laceras, que consiste en qué tanto alcance tienen las energías negativas para con las personas. Yo, por ejemplo, cuando tengo algún proyecto personal, alguna idea, algo que se me está por dar, pero aún no es seguro, trato de no contárselo a muchas personas, porque pienso que quizás me puede llegar a alguna vibra negativa o alguna energía mala. Pero no tengo un claro hasta qué punto esas cosas pueden llegar y afectar a uno. Antonio. Primero, felicitar a nuestro oyente de que sea silenciosa en los proyectos. Lamentablemente, celos, odios y envidias son las tres grandes plagas de la humanidad desde que la humanidad comenzó a existir. Así que ser prevenido es muy conveniente. Yo le digo siempre a mis alumnos lo mismo. Si tienen un proyecto, es un proyecto importante, compártanlo con aquellos que están trabajando en ese mismo proyecto, que los están acompañando. Hasta que no está concretado, boca cerrada. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de energía negativa desarmonizante que puede perjudicar, no solamente el proyecto, puede perjudicar a la persona. Una, la de algún envidioso que anda cerca y entonces empieza con, no lo hace a propósito, pero empieza con malos pensamientos. Esos pensamientos se transforman en una energía negativa que se transmite. Y otros que pueden pedir ayuda a la gente que se dedica, a lo que yo digo, a los verdaderos personeros del mal, con M mayúscula, que se dedican a ver cómo podemos perjudicar a este porque las cosas le vayan mal. En ese sentido, no hay un límite de distancia. La persona que tiene el proyecto puede estar en la ciudad de Buenos Aires y el que está haciendo el mal puede estar en Sydney, Australia. Llega. Entonces lo mejor es no dar lugar a que eso ocurra. Y si ocurre, bueno, ahí hay que hacer lo que nosotros llamamos el trabajo armonizador positivo. Sacar la energía negativa y desarmonizante, dar la energía vital y positiva y hacer la protección espiritual esotérica para que no le vuelva a pasar. Pero lo mejor, lo más prudente, es lo que dice nuestro oyente. Boca cerrada no entran moscas. Bien. Bueno. Vamos a ponerle un punto, puntos suspensivos al consultorio para retomarlo el próximo martes con Antonio Laceras. Que te vuelvo a invitar, Antonio. ¿Cómo hacen para escribirte para estar en contacto directo con vos? Como les decía, lo mejor que visiten mi página web, que es www.antonio-laceras.com. Ahí está cómo conseguir el libro que hablábamos hoy. Atrévete a vivir en plenitud. Están mis redes sociales, el teléfono, el email, los cursos que damos a distancia. Y las investigaciones que estamos haciendo, los resultados de esas investigaciones. Todo eso está en antonio-laceras.com. Antonio, que tengas un super fin de semana, felices Pascuas y nos estamos escuchando el próximo martes. Claro que sí, felices Pascuas para todos y luminoso abrazo. Un abrazo para vos también, el maestro Antonio Laceras en vivo en La Noche Paranormal. Bueno, quédense con nosotros, 11 menos 20 de la noche. Un minuto y volvemos, no se vayan. No te podés bajar del auto porque querés saber cómo termina la historia. La Noche Paranormal. Hasta la medianoche, en 101.5, La Pop. Héctor Rossi tiene la palabra. Seguí escuchando. Seguí escuchando La Noche Paranormal. En 101.5, La Pop. Gracias, Baronía, por los helados espectaculares que nos mandaste. Helados de todo. ¿Cuál es tu sabor favorito? ¿De dulce, de leche, granizo y chocolate blanco? Para mí, vos pedí el que quieras en arroba helados baronía. Arroba helados baronía en Instagram o te vas directamente a Juan Manuel de Rosas al 200. Ahí cruzando la General Paz, helados baronía. Un abrazo para ustedes, amigos. Y gracias a la pizza de Pizzería La Rinconada. Arroba Pizzería La Rinconada. Pizza de masa madre. Que está espectacular. ¿Comieron ustedes ya? ¿Tiene panceta? ¿Puede ser que trajo alguna con panceta? Cebolla y panceta. ¿Me puedo llevar esa para el canal? Por favor, gracias. Pizzería La Rinconada. Los amamos con todo el corazón. Si querés salir al aire en vivo, mandame la palabra vivo al WhatsApp Paranormal. 11-27-84-1073. Tu audio de WhatsApp. Voy a regalar un libro de la noche paranormal. Desde ahora, entre todos los audios que lleguen hasta las 12 de la noche, regalo uno de los últimos libros de la noche paranormal. La única condición, grabá una historia en audio y envíala ahora al 11-27-84-1073. Manda el audio con la historia y abajo escribí, participo por el libro. Manda el audio con tu historia y abajo escribí, participo por el libro. 11-27-84-1073. Suban el volumen. Historia Central Retro. En el aire. Llegó el momento. Subfía el volumen. Acomódate en el sillón o tapate hasta la cabeza con las sábanas. Héctor Rossi relata. Relata. La historia central de la noche paranormal. Esta es la historia real de Dame tu vida. En primera persona. 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 Me llamo Carlos. Tengo 49 años. Y soy lo que la gente popularmente llama... Funebrero. No. No soy hincha de Chacarita, sino de Vélez. Lo que hago para ganarme la vida es trabajar en una funeraria. De ahí el nombre de mi profesión. Lo que voy a relatarles es cómo me inicié en este oficio que muchos tildarán de macabro, pero todavía más macabro, aparte de terrorífico, fue el motivo por el que tuve que hacerlo. En el otoño de 1992, yo tenía 17 años, recuerdo aquellos viejos tiempos como si fuese apenas ayer, mi padre tenía originariamente la funeraria en la que hoy yo trabajo. Él solo se encargaba de lavar y preparar los cuerpos para los funerales y unos empleados se encargaban de los servicios. No le gustaba tener que tratar con los deudos. Decía que no sabía cómo desenvolverse ante tanta tristeza junta. Teníamos convenio con obras sociales. Así que la mayoría de nuestros clientes eran ancianos que morían por las múltiples enfermedades de su avanzada edad. Pero ojo, también nos venían varios más jóvenes y eso era lo que más le chocaba a mi viejo. Sobre todo cuando caía algún muerto de mi edad o más chico. Debería ser el instinto paterno, quizá. Recuerdo que en aquel tiempo, me decía que debía ser inteligente y aprender rápido el negocio familiar, porque por más cambios que hubieran las costumbres de los que tarde o temprano venían a nuestro local, nadie iba a dejar de morirse nunca y siempre alguien iba a querer hacer algún ritual de despedida. Con paciencia y esmero, me enseñó a sacar la sangre y lavar las vísceras para que el cadáver no soltara olor a pudredumbre. A cortar y a separar cada órgano. En broma, con su típico humor negro. Me decía que los separara del cuerpo con cuidado, para que pudiéramos venderlos en las carnicerías. Así conseguíamos un poco de dinero extra y ellos tendrían carne fresca o en precio. Una neblinosa noche del río, bastante silenciosa y fría para la época. Llegó en la camioneta morguera de un hospital cercano, el cuerpo de un pibe de mi edad, de 17 años. Había caído del techo mientras intentaba arreglar el cableado eléctrico de su casa. Después de que bajaron al sótano donde nosotros hacíamos nuestro trabajo y ubicaron al chico en la mesa de preparación funeraria. Mi padre me llamó y me pidió que me quedara a su lado. Así iba aprendiendo. Estábamos solos. Aquella noche no había ningún servicio. Así que podíamos hacerlo con tranquilidad. Le hizo una incisión en Y. Este corte va desde el ombligo hasta el esternón. Y después se bifurca hacia donde ambas clavículas se unen con el hombro. Mira esto, me dijo mi viejo. El pibe tenía tatuado en el cuello un pequeño pentagrama. La estrella de cinco puntas y otro chico de la cabeza de San la Muerte. Lo lavó como siempre lo hacía, pero había algo distinto en este chico. Era como si sus ojos vieran cada movimiento. No siempre los muertos llegan con los ojos cerrados. Incluso puedo decir que se reflejaban muestras de dolor en su rostro cada vez que se hacía un corte en su piel. Y hasta que lanzaba una mirada de terror cada vez que mi padre extraía alguno de sus órganos. Papá, ¿estás seguro que estás muerto, no? Carlitos, quédate tranquilo. ¿Por qué me lo decís? Creo que está moviendo los ojos. Quédate tranquilo. Le habré tocado algún nervio. No es la primera vez que pasa. El cuerpo humano es una maravilla. Hasta después de muerto sigue actuando misterioso. Al terminar, mi padre me pidió que cerrara el cuerpo. Tenía que cosarle la Y con aguja e hilo especiales. Arranqué por las dos diagonales que iban desde el esternón. Mientras lo hacía, me parecía escuchar un leve sonido saliendo de la garganta de aquel chico con cada puntada. Pa, esto no es un reflejo. Estoy escuchando ruidos que salen por la boca. Es el aire de los pulmones, Carlos. Vos quedate tranquilo que lamentablemente está bien muerto. Si no fuera así, no lo hubieran traído del hospital. Y fíjate bien, que no se noten las costuras. Ahí te quedaron un poco separadas. Ahí va a estar vestido. Pero no es necesario que los parientes lo noten. Ya sufren demasiado bastante con esto. Un rato después, ya habíamos terminado. Nos lavamos y pusimos al cuerpo en su lugar. Los trabajadores de la funeraria se encargarían luego de subirlo en el cajón que su familia había comprado. Yo todavía estaba nervioso por los sonidos que había escuchado del cadáver y aquellos movimientos de los ojos. Tal vez por eso, al salir de la sala de preparación, noté una mirada inquisidora del pibe muerto hacia nosotros. Cuando mi padre me vio la cara que tenía, me dijo, Es normal en algunos cuerpos. Solo es un reflejo. Vos quedate tranquilo. El ahora es nada más que un cuerpo muerto. Es un óbito, como dicen en el hospital. Su vida se fue. Su alma está ahora en otro lado. Ninguna de las dos está aquí ahora. Ay, viejo. Qué equivocado estabas. Ninguno de los dos esperaba lo que sucedió aquella noche. Pero ojalá hubiéramos tomado algunas precauciones para lo que vino después. A las once de la noche, cuando terminamos con aquel cuerpo y salimos del sótano donde trabajábamos, cada uno se fue a su habitación. Teníamos una para cada uno allí, para poder descansar cuando ocurrían estas llegadas tardías de cuerpos. Aparte, según mi viejo, estábamos cerca si ocurría algún descalabro con un deudo fuera de sus cabales en un velorio. No todos afrontan la muerte por igual. Algunos lloran a gritos y otros en silencio. Algunos se pelean con otros y otros hasta hacen bromas. Además, se me hacía raro en aquel entonces, como algo tan común como la muerte podía causar tanto miedo por ser desconocida, hasta que le ocurre a uno. Las dos habitaciones, si se podían llamar así, estaban al fondo del local, sobre aquel sótano de preparación. Yo me acomodé en una cama pequeña, en la que apenas entraba el colchón. Y había una mesa de luz chiquita. Si bien soy de sueño fácil, también lo tengo liviano. Tal vez por eso, hacia la una y media de la mañana, pude comenzar a escuchar ruidos que venían de la sala de preparación del sótano. Y ya algunas veces había pasado que entraba algún limitado a tratar de robar las pertenencias de algún muerto buscando algo de valor. Me puse el pantalón rápido y al salir al pasillo quedaba la escalera que bajaba al sótano. Me encontré con papá. Carlitos, vos quédate acá. Si te pego un grito, salí corriendo y llamá por teléfono a la comisaría de acá a la vuelta. Decirle que llamas de acá, así se apuran. Seguro que no es nada, pero quédate acá. Mientras me decía esto, se acomodaba un 38 en el cinto por las dudas, pero no encontró nada. ¿Viste, Carlitos? No pasa nada. Hay que ser un boludo desesperado para entrar a chorear acá. Por si seguís sugestionado, quédate tranquilo. Al muerto no se le dio por andar paseando. Vamos a tratar de dormir un poco más. Estoy muerto de sueños. Me dijo Pícaro, guiñándome el ojo. No pude evitar sonreír su chiste de humor negro. Cada uno volvió a su habitación, pero esta vez, al menos yo, no pude dormirme. 15 minutos después, se escucharon ruidos de nuevo. Pero esta vez, eran más agudos y violentos. Sonaban chillidos, como los de un asmático. Se escuchaban golpes fuertes y se oía que se caían los instrumentos de trabajo. Otra vez me puse el pantalón y me encontré con mi viejo en el pasillo. Él ahora sí tenía cara de preocupado. Bajamos rápido las escaleras para ver qué sucedía. Y en el medio, papá se dio cuenta de que no había agarrado el 38. Carlitos, quédate acá. Acordate de estar cerca del teléfono. Y en pedo, pa, ahí hay alguien. No estás calzado y estás grande. Vamos los dos o llamamos directamente a la cana. Papá accedió. Y bajamos despacio, sin hacer ruido. Nos pusimos cada uno a cada lado de la puerta y el labrio empujando el gran picaporte de aquella mole de acero. Nuestra sorpresa fue enorme al entrar. Siempre quedaba prendido un tubo de luz fluorescente y debajo suyo vimos al pibe de pie. Desesperado. Se había descosido la punto por punto de la costura en y de su pecho y estaba tratando de introducir de nuevo sus órganos en el cuerpo. Solamente su corazón todavía estaba sobre la plancha. No sé cómo, hasta se habían despegado los párpados. Nosotros estábamos paralizados del miedo. Estábamos viendo lo inconcebible e inimaginable. En un momento, él giró hacia donde estábamos nosotros y señalándome, dijo balbuceante y con voz grave. Dame tu vida. Dámela. Y tendrás mi piedad. Mi viejo me apartó hacia atrás al escucharlo y al ver esto. El pibe se abalanzó sobre nosotros. Mi padre me empujó tan fuerte que me lanzó fuera de la sala. Con tanta violencia que empujé la puerta. Esta rebotó en la pared y se cerró con ímpetu. Tirado en el piso, solo escuchaba los insultos de mi padre primero y sus gritos después. Mientras se oían como las cosas se caían. Se habrían trabado en lucha de algún modo y papá estaba perdiendo. Traté de abrir la puerta y no pude. Fui a usar el teléfono para llamar a la comisaría, pero como de costumbre. Entedio. No lograba hacer funcionar siempre las líneas. Lo único que atiné a hacer fue correr a esconderme bajo mi cama con tanto pánico que me oriné encima. Al amanecer, fui a la sala a buscar a mi padre. En el camino fui a buscar el 38 que él guardaba en su mesa de luz. Mientras bajaba las escaleras al sótano, gritaba su nombre por si había logrado safar y estaba en algún lugar del local. Pero no obtenía ninguna respuesta. Una vez abajo, saqué el revólver, lo martillé. Por si debía disparar ni bien entraba. Y me preparé para abrir la puerta. Al entrar ahí lo vi a mi viejo, acostado, desnudo, abierto de par en par sobre la plancha de preparación, con una incisión en Y sobre el pecho. El pibe no estaba. Y su corazón, lo único que le restaba para estar completo, tampoco. En el piso, con la sangre, había hecho un pentagrama encerrado en un círculo. Así que hice lo único que podía hacer. Lo que mi padre por años me enseñó. Me acerqué a mi papá llorando. Me lavé y extraje cada uno de sus órganos para preparar el cuerpo. Y me había que hacer prosperar el negocio. Lástima que mi padre y maestro no podían hacerlo. Dejé su cuerpo allí y no le dije a nadie lo que ocurrió. Pensé que tal vez podía volver a que el pibe que había vuelto de la muerte en nuestro sótano vaya a saber uno para qué. Llamé a los empleados y les dije que había habido un percance. Que no vinieran a trabajar. Desconecté el ineficiente teléfono y no atendía ninguna camioneta morguera. Monté guardia en la puerta del sótano esperando con el 38 en la mano listo para vengarme. Me quedé dormido. No sé cómo. Cuando me desperté a la noche siguiente. Venían ruidos de la sala de preparación. Otra vez habían vuelto los chillidos y los ruidos de instrumentos de trabajo cayéndose. Volvió, pensé. Con el revólver martillado abrí la puerta dispuesto a dispararle a la cabeza a ese pibe atrevido que había matado a mi viejo. Pero tuve que bajar el arma. Papá, como aquel pibe, había vuelto. ¿Cómo pudo? Se había puesto también los órganos en el cuerpo tras descosarse la Y del torso. Me acerqué y lo ayudé. A la noche hicimos un velatorio de mi viejo a cajón cerrado, escondido de todos. Mi viejo me terminó de enseñar el oficio. Hasta que un día me dijo Carlitos, esto no es vida. No sabés lo que es tener hambre de la nada absoluta. Dueño es el hombre de su vida. También lo es de su muerte. No voy a ser esclavo. Subió su mano derecha. Martilló el 38. Y se voló la cien. Para morir. Definitivamente. El protagonista de esta historia cumple condena en el penal de Magdalena. Sus amigos reclusos escuchan una y otra vez esta historia. El informe forense confirmó que las incisiones al cuerpo del padre se hicieron con él todavía vivo. Esta historia es real. Estás escuchando La Noche Paranormal. Estás en 101.5 La Pop. Mandanos tu historia por WhatsApp 11 2784 1073 Hola, buenas noches. Bueno, yo quería contar un suceso que me ocurrió cuando tenía va, era bastante chica. Tenía 13 años por ahí. Esto sucedió cuando me fui de vacaciones con mi mamá a Paraguay. Ella tiene sus familiares allá. Y bueno, fuimos a visitar a una tía que vive en San Lorenzo. Ahí es como no es plena ciudad sino que tiene como algunas partes donde hay verdes entonces hay como no es tan ciudad. Resulta que yo estaba en la casa de mi tía ella tiene un patio trasero donde hay alambres de púa todo y se ve para el lado de atrás que hay como un baldío largo, inmenso a lo lejos se ve como una fábrica abandonada entonces ya me habían dicho que no que me porté bien y que yo no me pasara para el otro lado. Bueno, como toda chica desobediente mientras que ellas miraban la tele y charlaban yo pasé los alambres de púa y me fui para esa fábrica ya era cayendo la tarde más o menos y me fui y totalmente una fábrica abandonada desierta había como pedazos de vidrio por todo lado me adentro todo oscuro bueno, yo investigando aparece un chico de la nada o sea, no había un cuarto de donde él me podía salir ni nada y me sale hablando lo más bien este, me decía este chico tenía como un aspecto raro parecía un chico pero a la vez parecía grande este, tenía como algunos rasgos en la cara así como de algunas quemaduras algo y yo normal pero asustada me preguntó de dónde era le dije que era de Argentina me dijo que no le gustaba la Argentina me dijo que no teníamos nada bueno como que tuvimos como un cruce de palabras después me dijo vení que te quiero mostrar algo y me quería llevar para una parte y yo le decía que no, que no y me decía vení y entonces como que me asusté y me doy vuelta como para irme y cuando vuelvo a mirar ya no estaba ahí me quedo pensando porque no había dónde irse entonces bueno no sabía qué pensar cuando vuelvo voy corriendo para lo de mi tía me preguntan que dónde estaba y me dice que no tenía que ir para ahí y después yo le comento que había un chico ah, le dije el nombre que me olvidé de contar me había dicho que se llamaba Pablo creo y cuando le comento a mi tía se queda como media pálida y me comenta que ahí al lado de la fábrica había una familia que se murieron todos incendiados y que este chico había muerto en el incendio que se llamaba Pablo y que se le había aparecido a muchas personas y bueno ahí me di cuenta que estuve hablando con una entidad así que nunca me voy a olvidar de eso bueno saludos y bueno hola Héctor buenas noches escuchando a la persona que se le presenta la parca o algo parecido recordé que en momentos tengo episodios durmiendo donde siento que estoy despierto pero no me puedo mover se me aparece una figura negra muy parecida a San la Muerte saludos soy Cristian y Ángeles de Puerto San Julián Héctor y Mona mi nombre es Gabriel de Tristán Suárez enfrente de mi casa hay un monte y a veces se escuchan niños jugando y es todo tupido muy espinoso no se puede llegar porque hay un riachuelo que divide el monte de mi casa y es muy profundo Héctor buenas noches me llamo Antonella hay muchas personas que no creen en actividades paranormales yo era una de esas pero nunca había pasado por un hecho paranormal hace 5 años viví muchas situaciones raras me llamaban por mi nombre cuando no lograba dormirme constantemente veía cosas hasta el día de hoy me da miedo ese lugar el lugar donde estoy viviendo que es la casa de mi padre él murió creo que tiene que ver aún me siguen pasando cosas extrañas gracias el programa es espectacular mi nombre es Jonathan soy de la CERDI bueno tengo bastantes historias porque no sé si es un tono o qué pero a mí me pasa de que veo entes fantasmas como quieras llamarle una de las que más me marcó fue una vuelta de que se trabajaba en un camión yendo por la ruta en el reflejo de la ventanilla del conductor se veía el asiento del acompañante y había una figura mirándome y sonriendo era un hombre blanco con pelo negro y miraba fijo miraba fijo cuando doy vuelta hacia el asiento estaba sentado de frente a mí y cuando freno no se hace el servicio y bajo el susto que tenían porque no entendía casi ahí uno de los playeros me preguntó qué me pasaba le conté y él me dijo que una semana antes de que yo pase por ahí habían atropellado a los muchachos hola Héctor buenas noches justo me acordé mientras escuchaba la historia me acordé que cuando yo tenía 19 años me fui a vivir con mi novio me acuerdo que mi novia tenía muchos amigos y esos amigos siempre tenían amigas me acuerdo que un amigo de él trajo una amiga que apenas me vio me acuerdo que o sea la chica salud me saludó a mí a mi novio y de repente cuando o sea me miró a mí y medio que agachó la cabeza así como hacia algo poseído y la volvió a levantar y tenía los ojos como que no era ella era como una entidad y me acuerdo que yo me metía dentro no le dio importancia y mi novio me acuerdo que se quedó hablando con el amigo y esta piba que estaba con el pibe le empezó a decir que quería hablar conmigo y me acuerdo que mi ex estaba en ese tiempo ahora es mi ex en ese momento estaba tan cagado que agarró y le dijo anda a hablar porque quiere hablar y me acuerdo que hablaba en portugués y agarró y me acuerdo que yo le digo no quiero hablar le pido que se vaya ya o sea enojada y me dice y empieza a hablar portugués me dice ¿por qué me gritas si yo no te falte respeto? o sea cosas así y me acuerdo que bueno que en una empezó a gritar y empezó a hablar como el diablo el diablo en persona fue una experiencia horrible tipo la película de los sociistas como gritaba que quería hablar conmigo y que estaba enojada conmigo la entidad porque yo la había gris porque yo la había hablado mal no no me había nunca esa experiencia que me acuerdo que agarré había una biblia en la habitación y con mi ex pareja me puse a orar y yo estaba muerta de miedo esa fue una experiencia que nunca me iba a olvidar así que bueno buenas noches la red está buena hola Héctor soy Emanuel recién estaba durmiendo mi habitación da a la avenida y es normal escuchar autos que pasan con la música fuerte de repente un auto que estaba con el estéreo a todo volumen pensé que sería algún salame que pasó por acá con la música fuerte intenté volver a dormir me di cuenta que la música no venía de ahí el auto estaba sin llave cerrado pero la radio estaba encendida fuerte obviamente escuchando la noche paranormal es mi auto no me olvidé la radio encendida porque se apaga cuando apago el auto y saco la llave se prendió recién ahora y justo estando tu programa para mí es paranormal hola Héctor soy Carlos de Peleta una vez me contaron mis compañeros chaqueños que unos paisanos en caballo fueron a visitar a unos amigos que hacían una reunión cuando terminó la fiesta tipo medianoche se fueron a medio camino los caballos empezaron a relinchar y no querían avanzar por más que insistían no querían andar se dieron cuenta que había algo que no es de este mundo se volvieron de nuevo a la casa según mis compañeros siempre hay almas en pena en los pueblos y senderos del interior ¿qué tal? soy Javier nuevamente escuché hablar sobre Los Ángeles nos pueden hablar al oído una tarde me encontraba en el frente de la casa de mi vecino mi papá estaba arreglando el auto en el garage cuando iba caminando en el patio de este vecino escucho la voz de mi abuelo que me descanse que me dice Javier fuerte al oído pero fue muy muy fuerte y después escuchaba mi primito enfrente que lloraba estaban de visita con mi tía y lloraba y lloraba y primito otra vez tan chiquitito como llora cuando me voy de mi vecino amigo voy a mi casa mi papá se encontraba en la vereda con mi mamá y mi tía en cuero y agarrándose el pecho y todos con cara asustados ¿qué pasó? y me dice a papá se le cayó el auto y se salvó por Gabriel que es chiquitito estaba llorando y no podía avisar el nene entonces entre la tía y yo levantamos el auto menos mal que era chiquito y liviano porque papá estaba abajo así que bueno le había marcado todo el pecho justo se le cayó el auto encima y hubo una voz que me avisó pero yo no hice caso porque me sorprendió me quedé de lado con esa voz y justo es como que me detuve cuando estaba ingresando en vez de haber retrocedido ir hasta mi casa pero quién lo iba a imaginar hola Héctor buenas noches mi nombre es Damián estoy en Estados Unidos esto paranormal me pasó en el 2010 iba a la escuela secundaria en la escuela nos dicen que teníamos que ir a dos iglesias a una excursión en la primera me pasó lo más feo de mi vida estaba sentado con mis compañeros veo a una señora la saludo me saludo desde lejos una de las profesoras me pregunta ¿sabes quién es? le contesté que no entonces no la saludes me dijo mis compañeros justos tomaron una fotografía en ese momento justo por la calle pasan con el cortejo fúnebre una persona muerta la persona muerta era la señora que yo vi pasar me pregunto ¿cómo fue esa casualidad? nunca lo supe pero entiendo que los muertos acompañan a su propio cuerpo a la última morada hola buenas noches habla Vanessa y quería contar mi historia yo estaba en Misiones en el hospital de Misiones tenía mi padre internado yo soy de acá de Buenos Aires bueno me llamaron fui bueno estaba ahí en la puerta del hospital de Misiones la noche y bueno ahí no te dejan entrar como acá en la capital que uno puede estar sentado adentro ahí de noche no se puede estar adentro del hospital bueno así que estaba ahí parada al lado de un ombú y había un muchacho de seguridad que estaba ahí en la puerta y bueno a veces me hacía compañía porque estuve largas noches ahí y de repente ese día está lloviendo enfrente estaba la morgue en realidad en diagonal y al lado de la morgue como una telefónica había como unos metros de distancia de cada cosa pero estaba justo frente al hospital de repente miro para enfrente donde estaba la morgue y veo una forma humana caminando todo blanco pero la cara no se podía distinguir y yo me asusto y lo miro de seguridad y vuelvo a mirar para adelante y él ya estaba bueno yo digo él no sé esa forma estaba ya a la altura de la telefónica del locutorio y me decía de seguridad no pasa nada todas las noches camina por el campo y me quedé quedé shockeada ya no quería ni siquiera estar abajo del ombú pero era como algo muy real pero que la cara no se podía distinguir bueno esa fue mi experiencia paranormal bueno un saludo Héctor mandanos tu historia por whatsapp 11 27 84 10 73 Héctor, Mona soy Agustín de Córdoba tengo 16 años quería contarles un evento paranormal que vivimos junto a un amigo mi novia y mi hermana en el ex neuropsiquiátrico de Santa María de Punilla resulta que apenas llegamos nos pusimos a sacar fotos en el lugar cuando ya nos estábamos yendo era de noche le digo a mi amigo que creía haber visto a una persona que nos miraba desde el cuarto piso esa parte del hospital es inaccesible porque las escaleras están quemadas nos quedamos mirando desde afuera del edificio y desde el cuarto piso se asomaba una cara blanca brillante ninguno lo podía creer pero lo vimos los cuatro después bajó al tercer piso a una velocidad increíble nosotros salimos rajando pero después volvimos en una de esas yo en broma grito dale aplaudí si estás ahí y desde adentro se escuchan pasos y murmullos era raro porque ese día solo estábamos nosotros cuatro después grité más fuerte y desde adentro se escucharon dos palmadas ahí si nos fuimos pero lo interesante viene acá cuando volvimos y revisamos las fotos en el segundo piso sobre el balcón se ve como un médico de la época nos estaba observando un abrazo grande muy bueno al programa esa noche íbamos a un cumpleaños con un amigo íbamos en su moto él manejaba yo iba atrás tiempo inestable te diría un poco nublado cuando faltaban cinco kilómetros para llegar a San Luis vimos una luz muy potente no era un avión no era un helicóptero no era nada que conociéramos la luz comenzó a descender a gran velocidad estaba a muy poca distancia del suelo calculamos unos 50 metros de repente por la conformación de las luces se podía deducir que este objeto tenía forma circular y se veían como unas ventanitas en ese momento no sabíamos qué hacer ni qué decir nos detuvimos comenzamos a sentir miedo pánico temor imagínense solos mi amigo y yo en medio del campo frente a un aparato luminoso con características desconocidas qué hacemos nos volvemos me preguntó en eso apareció un rastrojero y el objeto apagó las luces fuertes pasó de un lado a otro de la ruta con una velocidad impresionante y de ahí nos largamos atrás del rastrojero y pudimos ver que ese objeto tenía muchas luces de colores y pudimos llegar a San Luis impactados con lo que habíamos visto y sin saber demasiado que nuestra experiencia había sido una experiencia paranormal Basilio Gómez un abrazo mandanos tu historia por whatsapp 11 2784 1073 a mí una vez me pasó me contaba sobre esto de que mueren plantas que comentaron estaba por entrar a mi habitación y acababa de hablar con una persona que convivía conmigo éramos cuatro un chico que no pagaba el alquiler que nunca podía colaborar con los gastos bueno obviamente ya si no pagaba el alquiler para mí era un bajón pero porque yo tenía el contrato de la casa pero el que le pagaba el alquiler era su mejor amigo que bueno tenía una relación medio particular cuando yo le digo a este chico que se mude ya definitivo que va a la casa el no pagador además había insultado a una chica pero bueno eso ya es otra cosa y el otro chico que lo defendía que lo apañaba que le pagaba los gastos le pagaba la comida le pagaba el alquiler es un mejor amigo me empieza a gritar a mí cuando yo estoy por entrar a mi habitación yo tuve el impulso como de encerrarme pero suelo ser más bien como que receptiva digo bueno a ver qué quiere decir me estaba gritando la persona muy mal educado me empezó a decir de todo como que yo por qué lo echaba a esta persona que era su mejor amigo y que yo qué sabía me dice qué sabés si yo no estoy enamorado yo sabía que estaba enamorado pero a mí eso no me importaba lo que me importaba es que no nos dañara a todos me terminé metiendo en mi habitación me da así como terminando la discusión de que te diría que fueron dos minutos como mucho al otro día al otro día yo tenía como 5 o 6 plantitas de chala que chiquititas viste como de no más de medio metro cada una me habían regalado hermosas eran brotes ya estaban de 50 centímetros al otro día estaban todas muertas fue horrible no entiendo qué energía manejaba esta persona porque yo soy también una persona muy violenta discutiendo o sea yo cuando grito persona en general a la que yo le grito es horrible se queda temblando y me empiezan a decir por qué estoy temblando yo tampoco lo sé explicar cuando yo me enojo grito y no golpeo no esas cosas violentas no rompo cosas pero grito y esa violencia llega de ese modo en que la persona se queda temblando y este chico parece que hacía que se mueran las plantas bueno así que fue una experiencia como para aprovechar y decir no, no quiero mantener esta pelea no quiero mantener esta discusión me encierro así tenga que atar con alambre la puerta de la habitación pero cuando uno la ve venir por algo es son historias reales 11 27 84 1073 el whatsapp paranormal acordate que este programa y todos los programas de la noche paranormal yo lo subo a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal arroba trasnoche paranormal sabes que si querés suscribirte ahora mismo puedes ir a mi cuenta de instagram hectorlocutorok arroba hectorlocutorok o a mi cuenta de twitter arroba hectorlocutor o a mi tiktok hectorlocutor en los links de las biografías de mis cuentas está el link justamente del video para suscribirse a mi canal de youtube arroba trasnoche paranormal y hacer maratón del programa maratón de las historias centrales y mañana sábado 8 de abril a la medianoche el estreno del episodio número 7 del mano a mano paranormal con un montón de eventos sobrenaturales con fabián aquí mañana medianoche en mi canal de youtube me besé nos vemos en vivo en arroba trasnoche paranormal anda a suscribirte no te pierdas mañana el estreno del mano a mano paranormal hola héctor buenas noches soy elías de florencio varela voy a compartir algo corto con mi mamá bueno yo me levanté siempre a las dos me levanto viste para hacerme lo primero y escucha huyidos viste yo vivo cerca de villa hudson a tres cuadras de la avenida principal y ahí más o menos a una cuadra hay un campo viste paralelo más allá está la ruta y están un par de tosqueras y bueno antes había un este una cabina de la policía creo que era de la local antes y hace dos semanas se escuchaban huyidos se escuchaban tiros los de seguridad que están cuidando ahí muchos algunos de los que están allá adelante y los están los franjeros de ahí de la zona si es que también avistaron lo posible en los visones comentan si hay alguien más que está escuchando la radio desde la zona de Varela y puede contarlo lo que lo que escuchamos nosotros con mi vieja sería buenísimo abrazo grande nos escribe Sergio y nos cuenta que venía de Villa Mercedes hacia Mendoza quería registrar ese momento sacar una foto de las montañas sacó varias fotos cuando llegó al lugar de descarga con un cliente miré las fotos dice Sergio para subirlas y aparecieron aureolas en el cielo que me dejaron helado siempre viajé por la ruta jamás me pasó algo así y debo decir Héctor y Mona que yo no creía en eventos paranormales pero ahora me quedé sorprendido por lo que vi todavía no tengo explicación sigo saliendo de noche todavía no tengo miedo no es un efecto visual de luces de autos porque realmente no veía a nadie en la ruta pero me quedó para siempre impactada esas luces esas aureolas a lo largo quedaron impresas en mis fotos hola Héctor buenas noches ¿cómo estás? soy Maitena de Buenos Aires tengo 10 años a mí me pasó algo que no sé si es por así decirlo paranormal pero la verdad es que un día yo había salido a jugar con unos amigos pero se había cortado la luz y nosotros fuimos a comprar algo para merendar así tranquilo eran tipo las 7 7 y media y me pasó algo muy pero muy raro a la vuelta de mi casa donde vivían mis amigos hay un campito en esa parte yo vi a una señora alta con de blanco y después como mis amigos habían adelantado yo no les pude haber contado en ese momento después cuando pude adelantarlo les conté lo que me había pasado y me decían que era mentira que porque les mentía y yo les decía que no era mentira y que miraban y que miraban atrás de ellos atrás de ellos estaba la señora de blanco esa es mi historia hola Héctor mi nombre es Analia de la boca comparto mi historia la casa de mi infancia quedó deshabitada ya que mis padres fallecieron y yo ya no vivo ahí por lo que cada tanto debo ir a ventilar ambientes y limpiar es muy común sentir ruidos pasos al estar ahí en soledad pero una noche ocurrió algo que nunca más pude olvidar los muebles en uno de los cuartos estaban tapados por plásticos enormes esa noche yo estaba en la habitación contigua y escuché con claridad como el plástico crujía como si fuera manipulado por varias personas al mismo tiempo o pisado sin embargo al ir a ver todo estaba intacto Héctor buenas noches lo que a mi me pasó es que el ante año pasado 2021 estaba acostada en mi cama boca abajo cuando siento que se sientan en mi cama pensé que era mi madre me doy vuelta para ver quien era pero no había nadie en la mañana yendo al colegio le pregunté si ella se había sentado en mi cama me dijo que no y hasta ahora sigo con la duda de quien fue el que me visitó esa noche hola Héctor soy David de Salta quería contarte mi historia paranormal mi historia paranormal comienza de chico que fui al campo con mi viejo estuvimos cerca del río y vi se me apareció una luz una luz grande una luz azul no se que era pero daba vuelta y se fue y me quedé con esa duda desde chico y bueno el año pasado también me estaba yendo al trabajo porque yo trabajaba en un frigorífico y estaba yendo de madrugada con un compañero y por la ruta vi tres luces también como escuché en otro audio a mi también se me aparecieron tres luces y eran del mismo color celeste y nos siguieron un buen rato digamos y no nunca supe que era pero me quedo con la intriga y bueno esa es mi experiencia paranormal espero que les haya gustado igualmente siempre veo luces luces chiquititas no se que serán me dijeron que son señales de otro universo no se bueno muchas gracias hasta luego mi amigo X lo vamos a llamar así y yo entramos una noche en el cementerio de un pueblo y no tuvimos mejor idea que robar un cráneo de una tumba digamos que decidimos llevarlo a mi estudio y estaba ahí en una columna donde recibía la gente las personas desde ese momento mi amigo y yo tuvimos mucha mala suerte su gatito saltó por la ventana yo tuve un accidente de moto a 100 kilómetros de distancia digamos que no entendía nada mi mamá y mi tía decidieron visitar a una viviente prácticamente lo primero que nos hizo saber es que habíamos cometido un tremendo pecado que había que ponerle fin inmediato y enterrar ese cráneo es creer o reventar como dicen cuando lo entrerramos la mala suerte desapareció de un momento a otro un abrazo lo felicito por el programa José hola Héctor Mona soy Juan de Aldobonzi un día vamos por una calle de barrio bien iluminada sobramos en una esquina con un amigo y vimos a mitad de cuadra una criatura en el medio de la calle corrimos los dos nos miramos y corrimos los dos sin decir una palabra cuando llegamos al lado era un perrito que se convirtió en un perrito Héctor vi el video que publicaste esta semana y estoy escuchando la charla con el protagonista sobre la luz blanca que pudo grabar en su casa yo quiero contarte lo que me pasó a mi cuando murió mi gato un gato al que amaba más que a mi vida no tenía consuelo lloraba las 24 horas un día llorando le hablaba a la nada como si él me escuchara y le pregunté si me seguía acompañando si era así que me diera una señal ya sé cualquiera pensaría que estaba al borde de la demencia pero el dolor también te enloquece al rato ya un poco más calmada agarré el teléfono le saqué una foto a los dos hermanitos del gatito que había muerto y apareció algo que en las 50.000 fotos de ellos nunca había aparecido un orbe una luz que emanan los espíritus estoy segura de que ese orbe era su espíritu o un mensaje de que él estaba ahí aún con nosotros pero además en el teléfono al rato sin haberlo disparado me apareció otra foto en un fondo negro con una imagen blanca translúcida la miré y la miré pero le veo forma de gato por esa muerte por esa muerte Héctor empecé a escuchar tu programa el año pasado quería oír si a alguien más le pasaban estas cosas con las mascotas ya no dejo de escucharte nunca inclusive escucho los viejos programas en YouTube un abrazo grande para todos soy Clóo Buenas noches Héctor bonita bueno esto me pasó hace 5 años fui Ricardo de Solano hace 5 años me pasó esto viniendo por la ruta 3 pasando Bahía Blanca había una estación de servicio abandonada viniendo como para Buenos Aires yo vivo en Quilmes de golpe empezamos a ver personas totalmente deshabitadas en la estación de servicio empecé a ver personas serían las 3 de la mañana más o menos que paré ahí en mi viaje yo venía viajando desde Barilo y pasé a Bahía Blanca más o menos ahora bueno eso es lo que me pasó realmente me asusté en ese momento y me vine como seguí viajando una noche cuando tenía 14 años estudiaba danza en una escuela de Merlo provincia de Buenos Aires se acercaba a una competencia muy importante y era común que nos quedáramos después de hora la jornada de clase había terminado así que podíamos quedarnos solas y disponer el tiempo suficiente para repasar las rutinas recuerdo que la puerta que unía al vestuario con el estudio había quedado abierta de repente vimos pasar un señor mayor de contextura grande vestidos de camisa blanca y pantalón marrón nos miramos entre nosotras extrañadas porque teníamos entendido que a esa hora ya no iba a haber nadie luego de un par de minutos nos dimos cuenta que habíamos quedado sugestionadas por la presencia de aquel hombre y al otro día medio que sacamos el tema lejos de sorprenderse la directora nos pidió que lo describiéramos cuando terminamos de explicarle ella para mi sorpresa sonrió tiernamente y nos contó que el señor que habíamos visto deambulando era su padre que había fallecido hacía 20 años y que iba a visitarla de vez en cuando nos manda Nati la historia desde verlo Buenas noches Héctor Mona gente paranormal soy Fabián camionero te quería contar Héctor la noche me pasó algo loco como nunca viajé de noche venía de Tucumán para Buenos Aires a General Rodríguez como me desvelé venía viajando en un momento venía escuchando música y me pasa una camioneta una camioneta de estilo traffic sin patente me pasa y se me pone adelante y es como que me frena y entonces yo me abro para pasarlos cuando lo paso y miro el espejo del lado derecho para volverme a estirar a mi derecha por mi mano la camioneta desapareció desapareció las luces desapareció la camioneta no la vi más esa es mi historia Héctor gracias por por la compañía que me haces todos los días cuando viajo le mando un beso y bueno éxito con tu programa Héctor ¿cómo te va Héctor? mi nombre es Mariela quería dejarte mi historia cuando tenía 15 años me internaron por un problema de salud me diagnosticaron diabetes cuando estaba ya en la sala compartí habitación del hospital un tiempo con una señora muy mayor de edad que estaba grave transitando sus últimos días por una enfermedad terminal conmigo se quedaba mi mamá porque yo era menor de edad una noche yo me despierto de repente mi mamá estaba a mi lado la señora medio nerviosa le dice ¿vio a la persona de negro? que se asomó a la puerta mi mamá le dice que no vio a nadie la mujer le dice igual no se preocupe miró a su hija hizo una semia pero siguió de largo pocos minutos después empiezan a correr enfermeros, médicos mucho ruido y nos enteramos que a dos habitaciones había fallecido una de las personas en ese momento fue imposible no pensar en la persona de negro gracias Héctor te escucho siempre tu programa y tu voz es una gran compañera de ruta saludos saludos a todos los que están ya viviendo este super fin de semana largo minutos recta final para las 12 de la noche arranca el sábado muchos van a empezar a disfrutar a partir del sábado quiero saber donde estás escuchándonos si me etiquetas en una historia de Instagram arroba Héctorlocutor ok etiquetame ahora en Instagram Héctor así te escucho en el final del viernes 7 de abril mandame tu historia etiquetame en Instagram si estás conduciendo no pero si estás en tu casa ya haciendo la sobremesa en alguna ruta del país como acompañante mostrame en una historia de Instagram donde estás ahora escuchando el programa ahora en vivo viernes a la noche o cuando estés escuchando esto por Spotify o por YouTube mandame el mensaje hace una historia en Instagram y etiquetame arroba Héctorlocutor ok arroba Héctorlocutor ok dale hola soy Leonardo cuando yo era chico al despertarme no podía levantarme de la cama porque estaba paralizado de miedo porque en el placar que tenía frente a mí veía a alguien mirándome y hasta que alguien un familiar no aparecía en la habitación yo no podía salir me llevaron a psicólogos y no sabían por qué era hasta que incluso a Pais un bandas ¿no? este y decían que había un espíritu bueno todos las creencias de ellos todo se solucionó porque mi madre fue a ver al padre Ignacio y le contó lo que había pasado y él le dio una medalla bendecida él le dijo que ponga la medalla en la cama que todo eso iba a pasar que era un espíritu que quería llevarme bueno se solucionó y este no dejé dejé de ver esa sombra historias paranormales del mundo hacía dos días que estábamos en Amsterdam y todavía no no habíamos podido vivir la noche en la ciudad además queríamos conocer la zona roja de la que tanto se conoce antes de salir alguno de mis amigos y yo probamos hongos alucinógenos bueno una experiencia nueva para la mayoría la noche estaba medio fría y lloviznaba al llegar en vez de recorrer las calles y mirar vidrieras sentimos la necesidad de ir a un parque y alejarnos un poco del caos caminamos caminamos un rato largo hasta que llegamos a un lugar llamado bundle park una vez ahí nos adentramos en el parque curiosamente comenzamos a escuchar a dos personas discutiendo los gritos y además en un idioma desconocido miré hacia un lado hacia el otro vi que ambas personas estaban vestidas con túnicas y capuchas negras digamos de primera mano parecía que una retaba a la otra la parte más extraña fue cuando de la nada aparecieron diez personas más en fila todos marchando con la misma ropa al agruparse formaron un círculo alrededor de la persona a la que parecían haber estado amenazando todas comenzaron a gritar en ese lenguaje indescifrable como si le tuviesen recriminando algo comenzamos a acercarnos para ver qué estaba ocurriendo en ese momento todos nos dirigimos a la vista al mismo tiempo dijimos ¿qué está pasando? nos invadió un terror un terror un terror horrible comenzamos a correr pero a toda velocidad ellos nos gritaban cosas incomprensibles al día de hoy nunca supe si nos estaban echando o nos estaban invitando a formar parte de ese ritual Santiago hola hola buenas noches gente de la paranormal bueno es la primera vez que yo hablo pero voy a contar esta experiencia porque me llama mucho la atención yo escucho el programa a través de una radio portátil el caso es que hoy estoy escuchándote Héctor hablar y de golpe se cambia el dial que empieza a girar el dial pero de una forma loca y después vuelve otra vez al programa pero el dial no se mueve se mueve la transmisión no sé si le habrá pasado a otros oyentes lo que pasa es que bueno puede ser porque escuchen la radio por internet pero bueno yo lo estoy escuchando a través de una radio no sé si a otros les habrá pasado pero esto específicamente me pasó hoy en este programa algo muy extraño y bajarse subirse el volumen también bueno era esta la experiencia que nunca en otro programa me pasó solamente hoy buenas noches y muchas gracias Héctor disculpame la intromisión me está pasando que un amigo se suicidó el 16 de febrero de 2022 teníamos una canción que de pendejos escuchábamos y nos gustaba me pasa que no todo el tiempo pero en lugares y momentos es una canción conocida pero ahora ya no la pasan de repente suena yo lo tomo como una señal de que de alguna manera se hace presente ¿podrá ser? ¿debo hacer algo con eso? ¿una misa? ¿un rezo? ¿una vela blanca? gracias de antemano y espero una respuesta yo te doy la respuesta decir gracias porque él sigue con vos Héctor Rossi en 115 115 la pop esta es la historia real de la curandera que venció al diablo esta historia me la contó en Bahía Blanca una joven de bordenave hija de una presunta testigo presencial durante muchos años había sido un secreto a voces los hechos ocurrieron en algún momento a fines de 1977 o quizás 1979 y plantean el eterno e inclaudicable enfrentamiento más antiguo del universo la luz la luz contra la oscuridad el escenario es la ciudad de arregueira la protagonista una mujer sin igual curandera amada por muchos coterráneos dicen que era santa que jamás que jamás cobró un centavo por su talento y que en ocasiones extremas sacaba de los pliegues de su vestido negro una cruz de plata que según los parroquianos había sido bendecida en la santa sede su apellido se pierde en la noche de los tiempos tal vez de origen vasco lardizábal o yersábal o irrazábal lo que si se sabe fehacientemente es que la abuela de la regueira algunos dicen que su nombre era romana y así la recordaremos en este extraño anecdotario oteaba el horizonte desde su humilde y orgullosa chacra siempre escudriñada por muchos e inesperados visitantes porque todas las curas a las dolencias humanas pasaban por sus manos perfumadas con ajo cilantro y jengibre también le atribuían un presunto origen síngaro quizás por cierta inconfesable cartomancia sin embargo ella doña romana católica declarada y orgullosa portadora del don de la sanación se arrodillaba a la vera del camastro antiguo y desvencijado cada noche para agradecer a su diosito por tal privilegio pero un día inmemorial un día más entre curaciones de empacho y culebrilla ocurrió un hecho inesperado esa jornada solo diferenciada del resto por la posición de las nubes de andamiaje púrpura frente al llano del oeste llegó una familia que sería imborrable la madre altanera pero taciturna el padre desesperado y servil se mostró cargando una jovencita de trece primaveras que convulsionaba y que apenas pisó la granja darregueirense lanzó una sarta de insultos para doña romana sin haberla visto jamás riendo con una voz áspera gutural y tan anieja como la de la serpiente del árbol del bien y el mal la adolescente se contorsionaba espasmódicamente romana quien estaba curando rutinariamente un mal de ojo notó que al caer la gota de aceite en el plato de losa comenzó a burbujear al tiempo que expelía un fuerte olor a sufre tranquila la abuela santiguó el plato bajó el fuego de la hornalla de la cocina y se encaminó a la puerta desde afuera la familia que llegó vio una figura pequeña con cara de resignación y bondad natural que secándose las manos con un repasador hecho jirones le sonreía al tiempo que le aclaraba a la madre no se haga problema por mí me llama porque seguramente nos conocemos hace tiempo habría expresado la anciana ante el desconcierto de los presentes un cartero de Adolfo Alcina que solía asistirla los fines de semana asegura que despejó la casa pidiendo a todos que la esperen afuera o en los autos más de 30 vehículos acampaban en su tierra porque debía trabajar mucho con la nena recién llegada la pequeña de la familia de nombre Ofelia se erguía con autoridades que no eran de este mundo insultaba a doña romana la agredía con voz de hombre y en antiguos e indescifrables argots vas a morir vas a morir vas a morir vas a morir vieja vas a morir vas a morir vieja vas a morir mientras ordenaba llevar unos fuentones con agua caliente se lavaba las manos en ajenjo y recitaba pasajes de la biblia doña romana le respondía breve y sentenciosamente en lenguas muertas la sabia mujer analfabeta pero infalible comenzó el ritual de exorcismo llamó a cuatro hombres fornidos de entre sus visitantes y les pidió que entre ellos traten de sostener a la pequeña niña poseída no sólo apenas pudieron retenerla sino que no llegaron a impedir que se abalance contra la anciana para agredirla físicamente con la frente lacerada pero un temple sagrado doña romana se levantó con una cruz en alto y prosiguió como si no hubiese ocurrido nada habían comenzado antes el anochecer y hasta el amanecer los movilizados hombres y mujeres que aguardaban afuera veían con temor la mortecina oscilación de la luz de la casa de repente se abrió estrepitosamente la puerta y los ojos desacostumbrados de los testigos vieron escapar a la muchacha con laceraciones en brazos y piernas saltando como un animal hacia el estanque circular y de chapa frente al ingreso de la vivienda los hombres corrieron detrás de ella y lentamente pero con paso firme doña romana se sumó a la persecución debajo del alero de la casa se paró parecía una imagen religiosa tenía una cinta roja en la mano izquierda y en la derecha el crucifijo en alto susurraba incomprensibles palabras que la muchacha parecía escuchar y gritar por ello sumergida hasta la cintura ofelia se tapaba los oídos y maldecía nombre del padre del hijo y del espíritu santo del padre del hijo y del espíritu santo del padre del hijo y del espíritu santo del padre y del hijo y del espíritu santo basta basta vieja basta de repente hubo silencio los testigos afirman que hasta la muchacha pareció callar y mirar con desesperación a la anciana los hombres que la habían sostenido para poder llevar a cabo el exorcismo sintieron terror pero ya no por la adolescente sino por la expresión de esta con los ojos desmesuradamente abiertos señalaba a doña romana la curandera amada por todos levantó la vista serena y su voz se escuchó en el silencio del día naciente habráse visto exclamó al tiempo que chasqueaba la lengua y se frotaba la frente pero si vos sos Belial Belial afuera andate Belial afuera la orden de la anciana recorrió el aire con la furia de un reguero de sombras la joven gritó hasta que las comisuras de la boca comenzaron a sangrarle se dice que al grito sucedió un llanto inocente y de este nuevamente el semblante inocente de Ofelia también se comenta que los hombres entraron a las aguas para sacarla y abrigarla entre la emoción desbordada de todos los presentes refieren que al acercarla a doña romana Ofelia la abrazó sin consuelo y que la salida del sol barrió el púrpura que pretendía impedir el alba añorada también dicen que los demonios perecen al ser confrontados por su nombre son solo historias leyendas urbanas noticias de un ayer cercano que a veces querríamos que no fuera cierto porque la verdad sería muy difícil de sobrellevar tanto como las lágrimas de Ofelia hoy con sus hijos recordando a la mujer que la salvó una humilde e irrepetible abuela de Darregueira la curandera que venció al diablo esta historia es real investigada y escrita por Fernando Quiroga fernando de punta arroba gmail punto com especial para el periódico la nueva bravo hermosos todo divino más o menos no sé si les gustó pero yo cumplí con mi parte no puedo creerlo ahora allá tienen que bajar un poquito un cambio me parece a mí no sé no les hice nada che la mona yo te digo yo soy la más blandita del equipo bueno la mona yo la veo pobra visura bueno no sé mona escucha a mí me cuesta se aprendió la coreografía algunas palabras dijo porque las letras no se las sabe no bueno eso está bien pero alguna palabra tiraba por ahí lo hizo lo subió ¿qué me falta para probar? ¿qué le falta para probar? no para mí yo la pruebo y accedemos a una segunda fecha o qué edad para cuándo lo decidimos hoy que es viernes mira o vamos mañana sábado a lo de la birrería o vamos el domingo que viene con lo de 26 al bodegón lo que ustedes quieran de verdad les digo que difícil después digamos cuántos vamos mañana si vamos mañana porque ya veo que somos nosotros tres bueno no tengo problema salimos nosotros tres no sería la primera vez vos tenés problema para mañana sábado ocho estamos ya en fin de semana no porque sabés qué hace un mes un conductor que quiero mucho me dijo mona con tiempo yo pon la mona banco y ir mañana bueno vamos mañana dale porque quiero decir algo ahora le hago en serio para mí te recogí las dos veces bueno están invitadas tiene razón tiene razón la verdad que tiene razón me olvidé me olvidé el viernes bueno 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 pedimos una perluza y todos tranquilos yo estoy para un lomo el champiñón mirá se me hace vuelo puras mollecas aquí en las mollecas al verdeo qué rico todo eso bueno vamos a las dos veces listo la dos veces a Bolegón no porque me va a cobrar eso no no pero mañana vamos a la birrería uno y uno manejemos los canjes distribuidos vos sabés de canjes listo mañana birrería y el que viene entonces es Bolegón perfecto cerramos mirá cómo se solucionó toda la semana con los testículos en la garganta y era taca taca por algún momento te sentiste te dolió un poquito que nos sintamos mal quiero decir algo claro obvio porque me sentí mal por haberme olvidado de ustedes el viernes eso es lo que a mi más me olvidé pero lo digo lo digo honestamente porque podría dibujarla y decirle no no quiero mentirles no no entonces ciertamente gracias por no mentirme pero romperme el corazón pero ustedes entiendan esto 4 de la mañana de viernes para sábado hecho mierda es poco y me dicen no no puedo bueno vamos el otro sábado y me olvidé y me olvidé y me acordé el lunes cuando vine acá a la radio que ustedes me preguntaron che nos veíamos el sábado me olvidé me olvidé que existían me olvidé de escribirle esos no que pretendía que te escribiera a las 4 de la mañana el viernes pasado che mirá se cambia todo y va a ser peor y va a ser peor yo el viernes es 5 y medio me estoy acostando bueno no me parece que la solución era esta al final vamos dos veces sabíamos dos veces todos conformes la verdad si no puedo creer que no se nos ocurrió antes igual nos costó mucho llegar a un punto de acuerdo si 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 y tuve que hacer un esfuerzo enorme rosa memoriosa a ver las caderas y deje todo horrorosa si para mi la cara de la mona no volvió a ser lo mismo no es que puedo hacer mona para que seamos los de siempre no se te voy a pasar un numerito y después vemos no te renuevo el próximo año no te renuevo el próximo año no te renuevo el próximo año drástico no es mala onda no hasta bajó un cambio porque ya ahora me estoy calentando yo no te vengo a los 10 años yo estoy dando es el 2 de agosto yo estoy dando todo de mi no seas injusta creo que ya llegamos a un acuerdo creo que me merezco que se re restaure el afecto de siempre re para mi ahora termina esto acá y chapamos todos y se abrazan yo no tengo ningún problema el chapetur y un pico el chapetur como el ali con todos chapetur chapetur bueno me voy me quedo tranquilo entonces si 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 mañana nos vemos mañana de la día y el que viene el morfe perfecto listo bueno era facilísimo que bien la verdad es una gente inteligente somos un amor o somos re dame la mano gracias no no creo que fue toda una semana donde me hicieron sentir mal ahora les tengo que decir ay no estuve sin dormir hagamosle esa muchita estuve sin dormir me gusta estuve sin dormir toda la semana una delante y una de las tres las tres el lunes hacen un informe conmigo aparezco yo en la tele bueno gracias conductor gracias 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 por ver el video.